¡Buen día! No, 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 no. ¿Sabés qué pasó, Dudé? Tras que se cortó el vivo anterior, hubo todo un tema, no sé qué. Arrancaste con la presión alta, encima tenés un gallo en el medio de la garganta. ¿Me podés mandar el final de la apertura y que esto vuelva a comenzar? Santiago Batalana. Batilana. Bati, Batilana. Santiago Batilana. Batilana, gracias. Alias Buda. Gracias. Muy amables, vamos, ¿eh? A ver. A ver, a ver. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Para, podemos hacer una cosa? ¿Lo podemos volver a tirar y decimos buen día, muy enérgicos los cuatro al mismo tiempo? ¡Porfis! Es que arrancamos. Es un montón, no estamos los cuatro juntos. Noticiero de tragedia fue tu buen día. Buen día. Sí, es verdad. Bueno, bueno, acabo de hacer una tragedia, se nos cortó el stream, chicos. ¡Nacho! ¡Llegué! ¡Estás acá, loquito! ¡Volví, volví y me enteré y cambiaron un montón de cosas. ¿Cati J se fue del uso? No, por eso ya había, eso lo había pasado antes. Vos volviste a tu look anterior, no más oversize y subetercito y camisita. No, voy cambiando, voy cambiando. ¿Sumaste un tíder anunciado Rex en una imitación? No es una falta de respeto, eso es que... Contrataste un pastor. ¿Es el de qué personaje? Es que personaje, no es un tíder nos abrió. ¿Por qué hace así? Pero, no le... Sí, se parece un tíder nos abrió. Che, Nachito, ¿sabes lo que me llama la atención? Que cuando vos te fuiste eras rubio de ojos celestes, volviste morochito. ¿Viste? Está bronceado. Y bueno, que me gasté toda la que tenía, ahora ya volví seco, volví a esto. ¿Qué onda el agujero en la capa de ozono allá por las Europas? ¿Te pegó este sol? Sí, está bronceado, ¿no? Sí, sí, te pegó, ¿eh? Es que yo no uso protector, solo en la carita. No, no, bueno, no debemos decir eso. Solo en la carita, solo en la carita. En el cuerpo también hay que usar. Yo, por ejemplo, acá uso porque las luces estas hacen mal. ¿Por qué con derma? ¿Vos estás más morocha, más bronceada? No, yo sí tenía el pelo que se me estaba aclarando porque viste que mis peluqueros habían tomado un mes de vacaciones. ¿Cómo pueden hacer eso acaso? Y ahora me volví como a mi color. ¿Y me voy a mostrar las tetas? No. Sí. ¿Qué estás mostrando? Ah. No, no, vino muy chanchuado. No, es que a veces vengo como muy oversize y... Bueno, hoy pinto esta. Hoy pinto teta. Todos los días es un beso distinto. Muy bien. Hoy te dijiste... Hoy muestro, dijiste. Hoy muestro. Es que al final del programa hay pelo pezón. Ah. Bueno, quédense entonces. Perdón, ¿cómo vas a festejar así la desviada esta? No, no. Ah, y hay algo que no sabés. Ah, bien. Es muy lesbiana. Es muy torta, ¿no? ¿Qué pasó? Siempre. ¿Por qué? Hay muchas cosas para hablar. Es muy linda la mujer. Me parece muy... A mí también, igual. Me parece muy linda la mujer. ¿Quieren ir a buscar minitas juntos? ¿Con Cami? Mirá la cara de Cami, ¿eh? Ojo, ojo que me va a varo este, ¿eh? ¿Medio? Me va a varo, ¿eh? No comparte, no comparte. No, no. Te gustó una y si le gustó a él, pedí... Ya le pasó a algunos otros integrantes de Cami. Nachito, vos sabías que acá también se armó algo, ¿no? Lo vi, que se filtró un poquito también. Se filtró un poquito. Por eso yo ya... Cami está fascinada. Perdón, perdón, perdón. Yo ya lo sabía. Perdón, perdón, perdón. Porque no salió por el micrófono. No, no, no. Dice que son buenas las pastillas que está tomando, pero no son las pastillas, Negri. Es este cuerpo, amor. Yo ya lo sabía, pero bueno, no quería decir nada. Creo que ya lo hablamos, pero ¿es así la situación? No, igual esta no la hacés... Por eso, por eso pregunto. Supongo que hay gente que la debe hacer. Por eso pregunto. Pero no me parece tan cómodo. ¿Cómo es? No, es más de... Digo, no te puedo contar cómo... Pero escuchá, escuchá. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahí está. Che, pará. Yo requiero hacer el buen día todos al unísono. Bueno, vamos, bueno. ¿Lo podemos hacer agarrados de la mano? ¿De la mano? De la mano. Yo como me estoy muy lejos, che. Bueno, acérquense. Acá, vince. Tres manos. Te desapareció. ¿Qué vamos a hacer? Ay, si no, vení, Nacho. Juntate. Bueno, abrazado. Ahí, mirá. El buen día acá, ¿ves? Hola, buen día. Sí. Bueno, dale. Pero que manden... Volvé. Y que gritamos. Se escuche. Che, qué lindo quedamos. Pero muy arriba, ¿eh? Vengan. Che, mirá, somos polémica de barra. ¡Ahhh! Acercate, Nacho. Estamos re lindos. Tiradlo y volvé. Ay, qué mierda. ¡Buen día! ¡No! Buda, ¿cómo lo vas a enfocar a ellos dos? Que encima son los dos más feos. Ay, la concha tu madre. Perdón, perdón. Está todo ligado. El pulpo no estaba y de repente... Y además que hiciste un plano corto en la pandera. Perdón, perdón, perdón. Les pido perdón. Háselo de vuelta. Vamos de nuevo. Espero no equivocarme. Va que no toque el buen día. Yo les pongo. Y vos doy... ¡Buen día! ¡Qué verga! La verdad es que es una pibola. Son un equipo de verga, la verdad. Mirá. Gracias por sumarse igualmente. Pero no, no estuvo bueno, chicos. No, a veces puede mal ir sal. Me voy a la rock and pop. ¿Cómo es? Me gusta la voz de la rock and pop. ¡Me voy a la rock and pop! Me voy a la rock and pop. Yo cambiaba la voz cuando lo hablaba en rock and pop. ¿En serio? A ver. Sí, ya la contaste. ¿Cómo era? En Pinamar también. ¿Te acordás? No, no. Sí, un poco sí. Estamos acá en el Paraguay de Marquitín registrado con todos acá en el verano. Estamos acá. Ahí sos un poco. No me sale el nombre. El medio fito igual. Algo de fútbol. No, no. Que estuvo en el hotel. No me sale el nombre ahora. Todo de retrabado. Y más Rodríguez. No, boludo. ¿Locutor? Sí. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? Locho. Que estaba laburando con Tineri cuando estábamos... Martín Salgue. Sí, muy Martín Salgue. Ay, no me salía el nombre. No, no, pero en rock and pop yo hacía una voz más rockera, ¿no? A ver. ¿No se leo tweets? Sí. Sí. Tremendo lo que pasó en NDN. Se cortó la transmisión y... No, no, no. ¿Pero cuánto tiempo la podés sostener esa voz? Primero. Eras un boludo. Sí, era feo. No te escucharon nadie. No, paren, chicos, paren. No, no, no. Ustedes no están entendiendo algo, no están entendiendo algo. ¿Eres tu propio enemigo? No, no, no. ¿Qué te escuchaba? ¿Tu vieja? Chico, no están entendiendo algo. Era radio sin cámaras. Por lo tanto, cuando le pones cara es distinto. Cuando solo escuchás, no entendés si el chabón está forzado. No, es radio. Es buenísimo porque a Nico le prendía las cámaras en ese momento y era así. Claro. Con la garganta forzada. Y después no hablábamos tanto como ahora. Buda, ¿no se le puede poner la pantalla negra y que hagas la voz sin que se te vea? Para, Buda, Buda, lo estás liquidando. ¿Qué fue lo que me pide igual? La pantalla negra. ¿Cómo va a poder bailar una coreo conmigo mientras pochaza? Se le cortó el stream al pib. Claro. Dí que le dejalo tranquilo. Bueno, Buda, te pido mil disculpas. Hoy creo que dormí pocas horas y creo que eso es más estar enérgica y estoy contenta y feliz. ¿Qué hiciste, Flor? Ay, ayer que la vi era miniserie. Hoy tengo otra vez jornada. Pará, ¿primer jornada? Sí, ayer tuve mi primera jornada. ¿Cuántas son? No, dos. O sea, hubo otras jornadas antes. Pero sí, como que esta es la escena del segundo capítulo. ¿Cómo llamaba tu personaje? Camila. Tenés cara de Camila igual, ¿eh? ¿Y qué cosas hay en común entre Camila y Flor? Era un reportaje de una actriz. O sea, pero no porque hubo personaje, pero sí es así como de discutir y es un poco... ¿Y vos sos de discutir? Pará, la foto que subiste ayer, el look, ¿era el look de Camila? Sí. Eras muy vos también tu look. Sí, es que es bastante yo. ¿Es torta Camila? Ah, es muy boludo, era tu ropa, de hecho. Sí. ¿Viste? ¿Es torta Camila o no? ¿Tu ropita? ¿Qué? ¿Es torta Camila? No. ¿Es de Virgo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Ya quisieras. Ella está desacatada. ¿Qué pasa esta piba? No, no, no sé lo que es. Vieron que la foto de perfil de Instagram tiene ocho años y tiene dos morales. Dos morales tiene, dos morales. Es bárbara. Es tremendo. ¿Por qué? No entiendo. Oye, Nachito, ¿sabés que nosotros nos volvimos casi como un grupo de bailarines? Somos unos susanos. Sí, eso lo vi y dije, me tengo que sumar a eso, me voy a tener que sumar a eso y después dije, para, no. Claro. ¿Por qué me tengo que sumar al bailarines? No sabemos, no sabemos. ¿Por qué? Hay que ver qué te sucede. Porque, ah, vos decís que Berende por ahí me pasa algo en el cuerpo. No, no, claro, claro, dejáte llevar. Ah, ok. Esto es así, esto es así. Primero bonito va a doler, después bueno. Es como de a poquito. Claro, totalmente. Si el baile es inevitable, vos relajate y goza. Y goza. Yo soy también esposa. Yo soy un poco feliz, a Fran. Yo soy un poco feliz. Es un chiste. Habla del baile. Es un chistecito. Amigos, buen día. 10.32 de la mañana, la apertura hoy. Muy cancelable, elusivamente. ¿Nosotros? ¿Muy? ¿Nosotros? Pero ya sabes también que siento que... Siento que estamos medio cancelables, como ya... Banco, banco, banco. Como que siento que eso pasó de la vuelta y... Ya está. Pero pará, porque ya existe una comunidad del otro lado, fija, que nos conoce. Entonces... ¿Qué no nos conoce? Lo que puede pasar... Es como estar en familia. ¿Viste que en familia tirás unos comentarios que entre amigos no tirarías? Bueno, es un poco eso. Bueno, lo que puede pasar es que alguien nos saque el contexto. Lleguen un par de puteadas, pero ¿qué crees que hay? Me gusta eso que hayamos un poco sorteado como esa cosa de banco, banco, banco. Pero ¿sabés qué es lo bueno? Que me di cuenta las últimas veces que sucedió. Yo no le di a gustar toda la hora que pienso otra vez. No, pero que hay... La cantidad de veces que sucedió que hay en salud. Me gusta porque nuestra comunidad va enseguida abajo a decir, son unos pelotudos. No entienden. Eso está bueno. Sí, eso está bueno. Eso está bueno. A todos los que somos ahora, los que nos vienen siguiendo hace tiempo, saben qué tipo de personas somos. O supongo que entienden más o menos. O sea, si alguien, algún salame, nos saca el contexto, nos quiere bardear, que salga la comunidad como tiene todos los... No, no, la comunidad igual siempre sale. Sí, pero por eso, tipo, salgamos más fuertes que nunca. Y por eso ahora quiero decir lo siguiente. Y el otro día... Y lo primero que le voy a pedir a la comunidad es que le pongan like porque se nos cayó el stream y tenemos que remontar. Entonces hay 9.000 likes y hay 57.000 personas mirando en YouTube. Debería haber la mitad, por lo menos 25.000 likes. No sé. Si estás... Abrí la pestaña y poné el dedo así. Es una boludez y nos sirve porque se nos cayó el stream y tenemos que empezar a remarla de vuelta. Dale link a tus familiares. Y esto está acá todo tapado porque hoy tenemos una banda increíble, ¿puede ser? Claro que sí. Toca Catupecumacho en vivo, chicos. ¡Qué groso! Es una locura. Amigos, apertura de Flor Jazmín. Hashtag nadie dice nada. ¿Queremos ver? ¿Sabés qué quiero ver? ¿Qué? Tu cara post-feriado. Ah, me gusta. Tu cara post-feriado largo. Ay, sí, la copa. Selfeira post-feriado. Porque hay unas vibes raras como de viernes o algo raro. Es raro, sí. Y no empecemos con el juerne, no empecemos con el... No, no, no. Con el lunmer que se les... Ni nada de eso. No, no, no. Che, antes de tirar la apertura, ¿puedo decir algo breve? Sí. La armé porque siento que desde que vino... Bueno, vos no... No. No, vos no estabas, Nachito. Pero desde que vino esta banda siento que todos nos quedamos muy fascinados. Estamos muy metidos, escuchamos todo el tiempo el disco. Así que se las quiero dedicar a ustedes, mis compis. Una de los Beatles, ¿lo vas a poner? El cual, ¿no? Sí, sí. Puta madre, me pierdo todo el caje hoy. Ay, estuvo buenísimo. Y no vio azul de la luz, ¿se dan cuenta? Yo no estaba. No, ese día no salió de fuego. Tengo mucho para contarte. Dale. Así que nada, se la dedico a mis compis que hacen que venir y laburar sea increíble. Incluso hasta los feriados e incluso cuando no es tu equipo, armás unos equipos con gente hermosa. Así que estoy muy contenta y muy feliz cada vez que vengo. Se la ve contenta, Flor, ¿eh? Sí. Y me gusta. Esto va para ustedes. A ver, esto. Uy, qué temazo. Estoy escuchando mucho este disco yo también, ¿eh? Es que los veo. Todavía no lo escuché. Los veo a todos y dije, voy a poner esto porque siento que lo vamos a disfrutar. Todavía no lo escuché. Ay, no. Discazo. Mal. Buen día, amigos. 10.35 de la mañana. Te vas a despertar después del feriado largo. Tres días. Tres días que tenés para ir a buscar tus sueños. Miércoles, jueves y viernes. Nada más. Dale. Arriba. Vos podés. Mente de tiburón. Dale, animal. No parás por el canal. Estuve bien, ¿eh? Parece esa radio de... Sí. Dale, manda ese mensaje. Dale, activá de la cama. Dale. Hace eso que tenés ganas de hacer, que lo venís pensando hace mucho. Levantate. Hola. Esta es tu semana. Por más que sea corta. Tres días. Multiplica 24 horas por tres días. Mucho tiempo para... 72. Dale. Claro, claro que sí, Claudio. Che, ayer. Que capo esta banda. Son todos capos. Ayer Parrell Williams presentió su colección de Louboutin. ¡Qué algo! Louboutin. Ahora Parrell Williams es el lector creativo de Louboutin. Y ayer fue la presentación de toda la colección de varón de Louboutin, que es increíble. No sé si vieron imágenes, estuvieron tipo todos, Rihanna. Sí, 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 vi. Todos. Hay un video muy viral de... Muy real. ¿Cómo se la quiere? Tipo obvio, Rihanna. Está toda increíble. Sí. Tiene una cara de horror. No, no, no. Están todos tipo como guau. No, y la colección increíble. Increíble. Un capo, chabón. Hashtag nadie dice nada, che. Ya está empezando. Yo hoy, mirá, dicen. ¿Qué, a ver? Ah, no duplique, boludo. Ahí te fue, Buda. Yo hoy. ¿De qué era que trabajaba? Claro, se olvidó. Buen chiste. Una piola, eh. Y el boludo que lo explica. Ok, se quedó ahí. Desde la cama, engripada, con otitis, bancando siempre. ¿Engripada y con otitis? Post feriado, por fin los pueblos. ¡Uy, no lo sé! ¡No, no, no, no! O sea, se salió de adentro. ¿Lo vieron? No hizo un propósito. ¿Lo vieron? No, no, no hizo un propósito. ¿Qué hizo? No, no. ¿Qué hizo? Post feriado, no. ¡Epa! Una rubia hermosa ahí, toda potraza. ¿Quién es? Lau Berkenwald. Se llama Lau Berkenwald. El perro. El perro. La teta que está haciendo. Sube la teta, manjero. No, boludo. ¿Sabés qué me llamó la atención? El perro. El perro. Es un reverendo hijo de puta. Lau Berkenwald. Después decimos a Camila, mirá. Usted es amiga de mis amigas. Berkenwald. Te lo digo ahora. La conocemos a Laura Berkenwald. ¿La conocemos a Laura Berkenwald? Pará, ya vamos al Instagram de Laura Berkenwald. Vamos a ver. No, para nada. Eh, eh, ¿qué? Es muy el perfil. Es muy el perfil loquieto. Volvió el rey. Es muy Best Watkinson. Es muy Best Watkinson. Muy Best. Es muy mal. Por eso se mandó también ella. Entró segura y confiada. Está Laura Berkenwald. Llegó la lesbía en el estudio. Hay tortalada. Caras post feriado, mirá que lindo. Ay, bebé. Arrancando la semana con mil entregas imparciales, pero fingiendo. Deben seguir escuchando. Nadie dice nada. Post feriado, trabajando y siempre escuchando Luzu. Dice Tatiana Escalante. Che, me gusta que hay 17.000 likes. Vamos. Tenemos que llegar a 20.000, muchachos. Ay, no, a 25.000. Yo, para mí, ¿cómo llegar? A 25.000 tenemos que llegar. Che, gracias. Gracias a un montón de gente que me tiró la buena en el viaje, diciéndome que vuelva, que me extrañaba y ahora también. Aguante. Hoy se cumple, Javito. Decíale feliz cumple. Feliz cumple, Javito. Feliz cumple, Javito. Lástima la remera. Feliz cumple, Lopito. ¿Yo hoy me jugué al fútbol o no? Hoy juego al fútbol. ¿Con quién jugás? Yo quiero que sepas algo. ¿Ah, vos jugás también? Yo me enteré ayer a la noche que jugabas vos en el grupo y dije no. Lo invitaron. ¿Viste cuando Michael Scott se da cuenta que vuelve en The Office y dice no, no? Yo dije, mandó la lista y yo dije. Aparecí yo en la lista. ¿Qué hacen Nico que otro en la lista? Hoy jugamos al fútbol con todos los de algo de música, con banda de los chinos, con... Los filmamos. ¿Y veo la lista? Sí, sí, sí. ¿Y veo la lista? Pará, por eso. Pará, pará. Pará, ¿puedo dar mi impresión de Nachito en el fútbol? Hoy vuelvo. Hoy vuelvo. No, no, pero quiero que vayan acá, eh. Vamos, Flora. Pará. Ay, volvete a hacer morritas. Yo morrita soy buena. Sí. No me quiero decir lo que pueda. Soy gotuso, banda de los chinos. Soy gotuso, banda de los chinos. Ustedes señámelo. Yo pongo... Ayer me veo la lista, yo estaba subiéndome al avión. Pará, ¿quiénes somos? ¿O qué hasta por qué? ¿Qué se mete? Ja, ja. Igual lo digo posta, eh. Me aburre jugar con él. No, es un denso cuando lo pongo. Con el grupo, de toda la gente. Con todos. O sea, todos saben que... ¿Y por qué no marearon a mí al grupo todavía? ¿Eh? ¿De verdad? Real, yo soy muy fan de jugar al fútbol. Me encanta, pero me lo arruinó Nico Keato. No. Todos los partidos que juegue con él, la pasé mal. Sufro, no me divierto. Real no me divierto. Esto va a ser real. Hoy voy a jugar en contra tuyo. Pero entendés que yo ya digo, hoy vuelvo, voy a jugar al fútbol con músicos. Me encanta, veo la lista. Me aparece Nico Keato y digo, oh no. Me sumé ayer. Qué denso. Típico de que hay un partidito, no me avisaron. Y yo diciendo, voy a jugar un mixto suelto, libre, como me gusta jugar a mí. Digo, ahora ya está, ya sé que voy a jugar como el orto, todo presionado, con este chabón. Y eso es culpa mía, boludo. Sí, es tu culpa. Pero pará, me da la impresión que Nachito es un chabón que viene muy lukeado a jugar al fútbol. No, no, no. Ni tanto. Pero por ahí no sos el mejor. No, no, no soy el mejor. Uy, se le metes fija. No, bueno, pará, tampoco. Pará, pará. No soy el mejor, ni en pedo soy el mejor. Claro, obvio. ¿Qué vamos a decir? Estoy en el promedio, pero cuando viene él, automáticamente... ¿En qué promedio? Perdón. No, no, para saber. Para saber en qué promedio, en qué promedio. No, ¿de qué promedio estamos hablando? ¿El promedio del descenso? No, no. Para saber. Claro. Y automáticamente juega él y me convierto en el peor. No solo me convierto en el peor, sino que no lo disfruto. O sea, ahora yo ya sé que... Perdón, eso no es verdad. Cuando jugás en contra te convertís en el peor. Cuando jugás a favor, como en Qatar, jugaste muy bien. Entonces el problema... Real y me pegó un paseo que después se hizo viral. Me pasó como un cono. Bueno, pero en el primer partido jugaste bien, no en el segundo. Real. Igual, pará, yo no me metí, ¿eh? A mí ayer me invitaron. Sí, sí, Pauli, Pauli, Pauli. A mí me invitaron y me dijeron... Ya hablé con Pauli, ya hablé con Pauli. Se armó un partido de la gente de algo de música. Estaría bueno que vengas. Obvio. ¿Es mixto el partido? Es mixto. Ojo, Flora, ¿eh? Yo oí y grabo. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está Ana María Piquio? No puedo, chicos. ¿Cómo está? Luis se llama. Luis, estoy haciendo una serie. Bueno, eso. ¿Cómo está Luis, adivinamos? Che, si sabes cuándo sale o... Eso no, ¿no? No, no sé nada de eso. Chicos, sigamos con la música, ¿no? Sí. Sí, para la gente, porque no aclaré. Igualmente, porque habrán visto el programa cuando vinieron. Pero es el nuevo disco que sacó el cuelgue, Hola Precioso se llama. El primer tema es Chinoka, que me encanta. Este es Hola Precioso. Y el último es mi favorito del álbum. Hermoso. Lo voy a escuchar porque todavía no lo escuché. ¿Cómo está Ana María Piquio? No, no, lo que está es María Leal. Mi cara sería desempleada, no la voy a subir. Tiene buenas vibras, pues me echaron. Vamos, abre, arriba. Dame Twitter al Buda, ¿eh? Hola, precioso. Hola, precioso. Buen día. Que estuvo lindo cuando vinieron acá, ¿no? Sí, muy. Ay, man, ¿sabes lo que sonó? El cuelgue, Fito, Guido Zuller, ¿ustedes en Alemelo en algo de música? El ruso en algo de música. 1915 tocó. 1915, el ruso en... No, no, toda esa gente me perdí cuando yo me voy. También te fui tu meca. No me voy más. Fue 15 días, fue eterno. Pero, te fuiste mucho tiempo. Sí, pero ya me di cuenta que mis vacaciones tienen que ser una sola semana y después otra sola semana. Ya lo entendí. Mates y organizando sorteo que voy a hacer para mi emprendimiento en Instagram. A ver. Mi cara post de la mano de Nadie Dice Nada, ¿eh? Chafa, ¿eh? Chafa, ¿eh? ¿De qué es la cadenita? Chafa. ¿Y sabés qué tiene? Un símbolo chino, ¿no? Una letra china. Tiene pinta de que baila salsa, es verdad. Ay, sí, ritmos latinos. ¿Vallata? Volviendo al home office en esta semana corta, dice acá el amigo, saludos. Yo no tuve fin de largo, pero tuve la compañía de Nadie Dice Nada, como todos los días. Bienvenido, Nachito. Gracias, loquitos. Preguntale a Nachito si hoy... Ah, bueno, estas cosas... No me quemen, chicos. Los remates. Dios, qué buen feriado. Pero todo miércoles es mejor con Nachito. Te va a tirar la pierna, la puta madre. Ay, pensé lo mismo. Sí, es verdad. Que no vas a venir y vos decís que estás re duro, que no sé qué, que te tiró. ¿Qué pasó cuando emito al tirarnos oído a Rex? No, ayer... Siempre que usa el cuerpo le pasa. Ayer lo dije en el programa que hicimos con... Muy futbolero que hicimos con él, con el trinche. Sí, ayer era fútbol de primera. Pare la hocha. Ayer... Sí. Ayer fantasé. No, antes de ayer fantasé con algo que puede que se logre. Voy a volver al fútbol. ¿En qué sentido? Joder. Qué bueno, Nico, me re alegra. Pero pará, ¿por qué no empezás a tomar clases de elongación conmigo? Te va a ser bien. Unas clasescitas de elongación para que puedas sostener ese retorno al fútbol. Mirá... ¿Me contás en qué sentido la vuelta al fútbol? Sí, claro. Me gusta ver qué sentido. Obvio, obvio, obvio. No sé, a mirar, o a jugar, a entrenar. No, 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 no. Tengo ganas de volver a jugar al fútbol. Yo soy un fluido aflustrado. He entrenado mucho toda mi vida. El fútbol me retiró de los gauchos la vez que fui a jugar contra el senior de estudiantes y Mariano Juan, un exjugador, saltó con el codo, me pegó en la espalda y le digo, pará, boludo. Estuve una semana sin poder moverme. Y me pasa algo. Hoy me pasa lo que le pasaba a los viejos o que yo escuchaba. Mi cabeza va más rápido que mi cuerpo. Claro. Entonces, cuando juego, no un mixto como hoy que vamos a jugar tranquilo. Cuando juego un partido de verdad, yo digo, listo, acá la tiro por afuera. Y claro, no tengo más 20. Entonces, no llego y me frustra. Entonces, vuelvo a mi casa frustrado. Claro. Entonces, para que eso no pase, tengo que volver a estar bien. Pero ¿qué significa? Sí, pero no te exija jugar al 100 en la primera. Andá progresiva. Por eso quiero entrenar y no competir. Después te tenemos que fumar quejándose de que no puede caminar. Entrenar fútbol. O sea, patear pelotas, correr con hitos, toda la bola esa. O sea, no estás ninguneando el entrenamiento del fútbol. No, no, no. Pero no vas a ir a entrenar, tipo, a correr. No, no. Vas a entrenar con una pelota. Quiero entrenar fútbol. De hecho, me gustaría entrenar con un equipo. ¿Entendés? No jugar, entrenar. Sí, yo creo que tengo defensores Belgrano enfrente. Pasa que deben entrenar a la mañana. Tenés defensores Belgrano enfrente, sí. Deben entrenar a la mañana. Pero si hay algún equipo de fútbol, por la zona Núñez, Belgrano, que quiera... Y tenés Platense, si no, pero bueno, ya... No, Platense no. Estás excursionista, que soy amigo del presidente de Javier, por ahí. Pero no sé a qué hora entrenan. Pero quiero empezar a entrenar con el equipo, no jugar. ¿Entendés? Claro, claro, claro. Sé que los días seguro algún mensajito te cae. Te va a llegar. ¿Y algún torneíto esos los sábados en la Loma del Orto? Me cuestan los torneos, ya los he jugado mucho también. Y son bravos también. ¿Se pica? Sí, se pica. Entonces, primero voy en el estado físico. Una vez que estoy, ahí decido dónde voy. ¿Estás metiendo tu gimnasio de confianza? No, no estoy entrenando ahora. No, se nota, se nota igual. Pero bueno, voy a volver, voy a volver. Y hoy es mi vuelta. No, no, hoy voy a jugar tranquilo. Pero de verdad tengo ganas de volver a entrenar, de estar... Hoy lo necesito. No sé si hoy lo relata Lola del Carril, ¿eh? Creo que lo relata Lola. No, parece que se arma en serio. Ah, ¿se arma aposta? Che, mirá. Gracias que solucionó los problemas técnicos. Gracias a ustedes que están de vuelta, che. Que se nos cortó ahí el stream. 20.000 likes a 5.000 de los 25.000 que pedimos. Dale, 5.000 más. Si estás mirando en YouTube o en Twitch, si estás mirando en Twitch, métete en YouTube y dale like que no te cuesta nada. Dale. Buen día, perritos. A ponerle onda a la ofi. Estuve todo el fin de largo de joda y hoy así. El fin de hoy. El fin de hoy. Me parece a George Smith. Empezando a mirar que le pongo feriado. ¡Ay, no! Quesito se llama. Quesito se llama y está enfermo. ¡Hacele zoom! ¡Ay, no sabiendo lo adorable que está Budín! Los gatos en invierno son... Es la mejor época. ¿Te confío, guacho, de Budín? ¡No! ¡Cero! ¿Viste si hay un TikToker que te enseña a hablar como gato? ¿Eh? ¿Posta? Sí. Que hace que... Y después le dice... Eso significa... Vení. Entonces está en su casa y hace... Y después el gato... ¿En serio? Igual, paren, tengo que decirles dos cosas. La primera, yo cuando le digo Budín, Budín viene. Y segundo, ¿Budín me habla? Tipo, lo voy a grabar... Boludo, lo voy a grabar y se los voy a mostrar. Ayer llegué, tipo, tres de las... Me acosté re tarde, ¿eh? Me estaba sacando el maquizaje... Te estás cambiando y dices... ¡Epa! Era el gato. Era el gato. Era el gato, Budín. Con la posiciona tan corta no salís, ¿eh? ¿Flor se entra a bañar? ¡Ay, revivía con un gato pequeño! ¡Es aburrera para la escuela! Se levanta para ir a desayunar con un remerón. ¡Mamá! ¡Me encantaría que sea full pajín! ¡Por favor, todo pajero! Fájate que hacés, tipo, esas cosas que vos hacés de los gatos. A ver quién reencarnó y de repente Budín vive un viejo pajín. No, pero igual, para... Hace poco igual esto lo pensé. No como viejo pajín, pero sí, obvio. Estoy en bolas a grande Budín y él se me pone cara como... ¡Otra vez estás en bolas! ¿Entendés? Como... Me encanta. Te juro que a veces Budín tiene como que te miras y tipo... ¡Me encanta! ¿No entendés? Te juro. A Flor se le cae el control remoto, se agacha así, se pone así. ¡No! ¡No! Así se murió mi tío, ¿eh? O la mira le tira un papelito. Levántalo, levántalo, levántalo. Levántalo, putita. Levántalo. Le tira el coso para que lo vaya a buscar. No, buscá luego en cuatro. ¿Qué me quiere decir? ¡Vamos a ser del horror, de repente! Mal, mal. No, o sea, no sé qué es lo que me dice, pero pone ayer a la noche y empieza... Como que te pide cosas. ¿Vamos a dormir con Budín? Cuando él viene. Yo estoy así, dispuesta a... Yo estoy regaladísima con Budín. Bueno, después pasimos. Supuestamente los gatos no maullan para comunicarse con los humanos, no con otros gatos. Claro, como que entre ellos no maullan, sino que tratan de imitar nuestros sonidos para poder comunicarse con vos. Para mí hoy llegás a tu casa y lo tenés a Budín así, tomando Willy, luchando cacho castaña. Y con una mano, si te agarro con otro tema. Esta planta no me gusta, sacala. Ay, me encanta, boludo. A ver, vamos a ver un poquito más de tweets y, mirá, agarrando la palosa. Ah, me gusta agarrando la palosa. Me gusta, eh. Buen día, un rico café y siempre nadie dice nada. El más rico es el de Leble, igual. Buen día, dice Giovanna Barra. Mucha rubia de ojos celestes. Mucha rubia. Acá nos tiran cómo venimos de la audiencia. Eche gracias a Polito Moreno, que siempre está ahí contando la audiencia de los streams. Miércoles con sabor a lunes y con pirata. Estamos así, mirá, pirata. Mirá, pirata. Ah, le falta un rojo, le falta un rojo. Por eso le habrán puesto pirata. Qué grande, mirá. Ay, bebé. Ay, amo a los gatitos. Miércoles post feriado con este bombón cumpliendo 11 meses. Acá en Florianópolis viéndolo, fotos delfines. Ojo con Brasil, anda, la loca pulpa, eh. Sí. Está locísimo. ¿Qué dijo? Cuando me dijo, voy a ir a un lugar que haya playa para poder soltar el celular y dejarlo. No para. No para. Y a mí me dijo, vieron una playa para ver un poco de culos. No, pero es verdad, dijo, quiero ir a un lugar que no tenga señal. Se la pasa subiendo historias. Yo no la quiero exponer, pero me escribió para preguntarme si conocía alguna playa nudista. Le dije, no, pulpo, no fui tantas veces a Brasil. No, y aparte dijo que vio de mochilero y... Y se fue a un hotel y subió a un hotel con una vista, parecía Miami. Sí, sí, sí. Y Mayareanda, un saludo enorme. Mirá qué bien él. Cangeruli metió, eh. Uy, mirá facha, eh. Se parece a... A Ashton Chuster. A Nico Mayer. ¿A quién? No, Mati a Mayer. A Mati Mayer, qué boludo. Es verdad. Tiene un aire, ¿no? Mati Mayer. Sí. Che, hay una historia del pulpo que ya se borró, creo, pero me gustaría tenerla, que es bárbara, que me la mandaron un par de personas. En donde él está así y dice, me voy a abrir mi primera guaraná. ¿Sí? Soy fanático, si es la primera, no soy fanático, si es la primera vez que le iba a tomar. Y dice, soy fanático, y no la había tomado, no entiendo. No, es de las vacaciones, igual no tiene sentido. No, soy fanático, soy fanático de esto, pero no la había tomado todavía. No, el guaraná tiene gusto a los típicos energizantes que probamos. Sí, pero es como manezana con efervescente, es una cosa rara. Es guaraná, es una frutita. Ay, no extraño el pulpe. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A ver, para, me parezco yo al rope. Hay algo, ¿eh? Hay algo igual, ¿eh? Sí. ¿Viste que dicen que los perros se mimetizan con los dueños y que es verdad? Sí, puede ser. Hay veces que... Uy, vos feliado recién llegado de viaje y laburar, lo bueno es que la semana es corta. Ay, mirá a él. Me gusta la cara que puso. Es ingeniero de informática, él, ¿eh? Sí. Me copa. A ver, el moni, a ver, el moni. Uy. Che, tiene por lo menos el norte, el sur, el estiol, el este ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. No es un plano, me parece. Sí, ¿no? Opa, chafa él, ¿eh? Hay mucha gente linda hoy, ¿eh? Mirá Flor, salió linda también. Rascos muy finos. A ver, uh, multipackaging. Epa. Se parece a Elaine de... Elaine. Elaine. Sí. Me encanta esto, ¿eh? A ver. Buen día, acá Baguera, ya no me deja ni verlos tranquilo, el frío no me saca de acá. ¿Baguera se llama el gato? Me parece que sí. ¿Baguera? ¿Baguera? ¡Baguera! Tales con... ¡Ay, no! ¡No, tu gatito! Che, muy gatero nuestros oyentes. Muy gateros. Muy gateros todos. Los gatos son unos más. El que dice lo contrario es porque nunca tuvo uno. Desayunando con limón, aprobadísima de la Facu, por eso Buendía. Qué bien. Qué lindo aprobar, ¿eh? Buendía, arrancando la mañana con todos de Uruguay, saludos para todos. Che, me gusta este desayuno en pareja. Sí. Sí. Lindo, ¿eh? Lindo. Compartiendo. Igual que hay en la mesa. No trabajan. Me encantaría entender, yo quiero hacer así a la mañana. ¿Qué es eso en el plato que hay? No, para mí no hay nada más lindo. ¿Qué es eso? Huevo revuelto, me parece. Huevo revuelto. Sí, lo hizo el enemigo. Parece polchoclo. Se le pasó. Es raro. Parece, ¿cómo se llama? Virulana. No. ¿Se llama cuando la madera lo que queda? Acerrin. Acerrin. Retratos de un fin de largo. ¡Epa! No, qué lindo Nini. Mirá qué lindo el papi. Bueno, bueno. Aparte lo subió su novia. Ay, no, perdón. Calu, re mala, mami. Buen día, churros. Muchos datos reales. Nico, ¿escuchaste el tema de Leo Mattioli con peso pluma, con inteligencia? No, no lo escuché. A ver, ponelo. Con inteligencia artificial. Se podrá poner, a ver. No hay ninguna geográfica porque es mentira. Ayer estuve escuchando mucho Leo Mattioli y me doy cuenta que me gusta mucho. Vi una historia que subiste o que subió More que dijo, me gusta Leo Mattioli, creo. Pero qué, es como si me gusta Leo Mattioli. Igual para él. Te banco porque yo también caí. Es que por él. Sí, por él. Por él. Porque pusiste la apertura. ¿Les hice conocer Leo Mattioli? No, un poco sigas. Me encanta. Me encanta. Venga, no había entrado en eso. Che, me da miedo la tercera. No, no, volví para ver topo. Che, es bárbaro esto. A ver. Ay, ya, porra. Ay, ya, porra. Me encanta. Qué lindo. Y escuchen bien. Uy. Porque es la última vez que les enseño. Ahí va. No, 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 me encanta. Tremendo. Qué buena. Che, boludo, es bárbaro, eh. Gracias a quien me lo mandó. Beso de The New Kent. Bueno, mucha gente tuiteando, amigos. 22.000 likes. Dale, a 3.000 de los 25 que pedimos, chicos. Mirá la secretaria Hatch. A 3.000 likes de los 25.000 que pedimos para repuntar que se nos cayó el stream. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos que se puede. Vamos que se puede. Pos feriado por levantarnos el feriado. Gracias por levantarnos el feriado. Che, Nico, tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Laura Berkenwald tiene una foto con Grego. Mentira. En su feed. ¿Y cuál es la mala noticia? Y perdiste. Ya, si se agregó que la voz ahí. Yo no buscaba ganar nada, chicos. Laura Berkenwald. ¿En el feed tiene una foto con Grego? Tiene una foto con Grego en el feed. Es raro, totalmente. Qué raro todo. Ahí está. Nuestra amiga Laura Berkenwald. A ver. ¿Lo ven ahí con Grego? Ah, pero es que fue algún programa. Sí, no sé. A ver. ¿Qué decimos? Dios, Amal. ¿Qué sos esa carita que ponés? Ay, a ver, pasame. ¿Qué le pasa a Camille? ¿Qué? Dame, dame. Camille, vos comiste a Lara, ¿verdad? Es probable. Es posible. Es posible. ¿Qué te comiste? Aparte, comiste a Lara, como que... Ya tipo... Me encanta porque las que aparecen acá, ¿cómo llamaba la de...? Ya me olvidé. ¿La inglesa? Bet. Bet Wigstall. ¿Cómo era? Me pareció a mí. Bet Watkinson. Y Laura Berkenwald. Me encanta, ¿no? Nos ponen un pinúo de arriba, ¿no? Como... El badminton. Es una muñeca. Laura Berkenwald. Muchos gatos, che. Muchos gatos. Mirá, todos llenos de gatos. Ay, me encanta. Ricardito se llama este. Yo me foto con tu gato, fue al final la... Ay, me gustaría que Udín me abrazara así. Mirá, Ricardito. Me gusta el nombre de Ricardo para el gato. Hoy cumple este amigo de toda la vida. La mejor siempre con un fernei. Aquí con el pirata blue. Me gusta. Resfriado, pero se sigue igual. Yo no tengo gato, pero tengo a este hermoso. Se llama Arroba. Uy, buen nombre, Arroba. Mirá Arroba. Me encanta, ¿eh? Buen día, loquitos. Vamos acá con esta cosita hermosa. Bueno, mucha gente. Y con esta boludez, amigos, nos transformamos en... A ver. A ver. Tendencia en Twitter. Sí, número 5. Pará, ¿cuántos likes vamos en YouTube? A ver, a ver, a ver. 23. A 2.000. A 2.000. Le faltan 2.000, Loki. Dale. Las casi 70.000 personas que hay en YouTube, necesitamos que solo 2.000 de ustedes, de 70.000, entren y en like. Es una boludez, al dedito así. Nada más. Es una boludez. El dedito así. Dale. El dedito así. Por favor. El dedito. Solo con ese dedito. Denle like, loco. No cuesta nada. Es gratis. Es linda. Dale. Dale. Ay, por favor. Tenés que adoptar un animal. ¿Eh? Quiero que adoptes un animal. Y no, si adopta uno, tiene que ser un gato porque el perro necesita más cuidado que el gato. Yo también tengo ganas. Pero no tengo una vida en donde el animal... Bueno, para eso un gato es más apropiado. Tendrías que poner la red a todo tu balcón. Ya no me gusta eso. No, pero para mí... El balcón con red baja 5 puntos. Para mí tu vida, eso, si vos tenés ganas, podés lograr que tu vida se adapte a eso, ¿entendés? O sea, uno también tiene que... Igual estoy más para un rope. Por eso, por eso. Y pero peor, ¿eh? No, pero tenés que estar más presente. Para mí, si tuvieras un gato, conectarías con algo del gato que te parecería muy piola. Es hermoso el gato. Te verías muy identificado un poco. Como en esa independencia, en esa piqui piqui. Pero es un tema también con sus horarios, los viajes, sus chicas. Obvio que es un tema, pero para mí... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Eh? Sí, a partir de ahora son las chicas pet friendly. Claro. O pet friendly. Que pueden ingresar con perros o gatos. Y yo una vez salí con un chabón y me dijo... Ay, el perrito, ¿no podés dejarlo en el patio? No. ¿Qué es el perrito? Le dije, vas a ir al patio, vas a ser vos. ¿Para, y qué le dijiste, Valen? Que no, obvio. ¿Y qué te dijo? Bueno, no le copió mucho, pero... Nuestros oyentes... Quieres decir, no vamos a coger. Nuestra comunidad es lo más, ¿eh? Porque somos 27.000. Se pasaron. Gracias. De esta forma tienen que reaccionar cuando alguien saque el contexto de los videos. Van todos a comentar y decir, mírenlo, boludos, son unos boludos. Y ahora vamos a ir poniendo los alias de cada uno de nosotros y van a reaccionar de la misma manera, ¿verdad? Claro. ¿Sabés qué es lindo? ¿Sabés qué es lindo cuando alguien saque el contexto de algo y te empiezan a bardear? Que a los primeros 5 o 6 comentarios de gente diciéndote, sos un pelotudo, ¿no ves que no? Te sentís un boludo y vos decís, ah, me la mandé, claro. Es un chiste interno y soy un boludo. Entonces, está bien que siempre vayan a avisar que somos así. Que yo le digo desviada a ella y está todo bien, porque ella lo aceptó. Porque ella es desviada. Porque es desviada, padre. Y desvía a la sociedad. Y además hay algo que es real. Ella no es normal. Y eso lo tenemos que también aclarar. En algún momento se curará y volverá, pero bueno, qué sé yo. Ay, ayer comí salmón. Qué cosa rica. Mirá, hay algo más rico en la vida. Hay algo más rico en la vida. Que alguien te cocine como la gente. Me había olvidado estos arranques de monito. De la nada. No entendía. ¡Ayer comí salmón! Aparte. Qué cosa, Rick. Aparte. ¿Abriémos el salmón? Viste, me dio la salera, ¿viste? Ayer comí salmón. Pero aparte después de encontrar. Ay, ayer comí salmón. ¿Qué cosa, Rick? Tengo algo para decir el salmón igual. Muy Nakan Pop. Igual lo vemos bien. Igual tengo algo para decir el salmón. El salmón de acá no es bueno, ¿eh? No es bueno el salmón de acá. Pero eso es lo que comí ayer. Lo que comí ayer. Primero que un hombre te cocine. ¿Quién te cocine? Te cocine bien. ¿Ya está blanqueando esto o no? No, qué blanque... No, chicos. Yo vi quién cocinó. ¿Quién cocinó? Yo sé. El entrenador. Lucas Ortega. No, pero es de a mí. Lucas Ortega. Como un pelotudo. Ah, vos decís que... No, no, no. Porque ahora hay un rumor de que Harry Styles está saliendo con su entrenador. ¿Sabían eso o no? No. Buenísimo. ¿Eh? ¿Por qué vino con chisme de cobro? Chisme de afuera. Chisme de afuera. Leí que está el rumor de que, por Dios, por eso digo que podría haber salido con mi entrenador. No, no, pero yo no estoy saliendo con mi entrenador. Tiene 12 mi entrenador. ¿Sí? ¿Jóven? Sí. Tiene 28. No, 30. ¿Jóven? Tiene 30, pero bueno. A mí me gustan adultos, papi. Pero si tenés 30, estás bueno y estás atrás de momi, es cará. Te puedes escribir también. Bueno, para ahí, comiste salmón. Bueno, comí salmón. Muy popular. Siento que ayer todo el mundo acá comió salmón. No, pero boludo, no comía salmón hace como dos años. Y que alguien te cocine, hizo verduras al horno, papa al horno, le hice una salsita de... Se me hace agua la boca ahora. ¿De qué? Hizo la salsita de... Vi una cremita como con cebolla de verdeo. Ah, cebolla de verdeo. Salmón a la par y le puso unos limones arriba, lo vi. Sí, y después salsa de cebolla de verdeo, hongos rellenos con muzarela. Ay, pará. O sea, hay algo más... Me estoy calentando. Hay algo más atractivo que un hombre te cocine de esa manera. No por Lucas, porque es mi amigo y creo en la amistad entre el hombre y la mujer y cero. Tenemos cero onda. Me encanta la declaración. Lucas, vamos. Tenemos cero onda. Soy muy Marisa Vari, ¿no? Creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro que sí. Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer y él es hermoso. Pero de verdad, me parece muy atractivo que un hombre te cocine y que te cocine a ese nivel. Que se ponga el delantal, ¿no? Es que no te gusta de Lucas para que no sea tu pareja, por ejemplo. No se entiende. Para que yo no me lo coma. Primero que es muy amigo. Y pero bueno, de la amistad. O sea, no crees que de la amistad. No, lo veo muy niño. Ah, eso. Y de hecho, él tiene una personalidad muy niña. Muy niño. Bueno, él es trans. Pero perdón. Perdón, mami. Para, para, para. Vamos a indagar un poco acá. Pobre Lucas me va a matar. Vamos a indagar un poco acá. Sí, está bueno indagar. Dejá de indagar. No, no, pero para, no, no, a vos. Vos también sos muy niña. Yo re. Sí. Y bueno. No maduré nunca. Estoy esperando maduré. Pero para, para. Pero no es algo negativo ser muy niña. No, a mí me gusta. Para mí no es algo negativo. No, pero tiene sentido, siento que si ella es muy niña, le atraiga, no, a alguien que sea un embole. Alguien más padrazo. Algo, sí. Sí, igual para eso no suena muy... Bueno, bueno, pero se entendió conceptualmente. Alguien que te cuide. Sí, alguien que te cuide. Alguien que pueda relajar tus responsabilidades. Sí. Sí. Ay, chicos, son muy terapeutas ustedes. Y ayer lo hablé en terapia también. ¿Justo? Sí, porque la terapeuta me dijo, medite en el programa. ¿Es que no hables tanto? Medite, por eso estoy más calladino. ¿Me estás contando lo que hablas? Hay un metro, hay un metro. ¿Cuánto estás midiendo? Es que es para la terapeuta. 1,70. ¿Qué le pasa a la terapeuta que voy a buscar yo? Yo te quiero hablar con tu terapeuta. Pasame el número de esas pelotudas. ¿Qué le pasa? No, boludo, porque uno a veces se expone mucho y después quedás medio recalculando. Obvio. ¿Me entendés? Entonces me dijo, bueno, fíjate, hay cosas que tienen que filtrar. ¿Y entonces? Y ayer hice la terapia en el baño. ¿Eh? Porque me fui a la casa de Santi. Santi se fue, ¿viste? No está. Sí. Y estábamos todos comiendo el... ¿En la casa de Santi? ¿En la casa de Santi? ¿Fueron a comer todos a lo de Santi que no estaba? Sí, fuimos a comer a lo de Santi. Porque Lucas está parando ahí, porque Lucas se separó. No ventiles tanto, le dijo la terapia. Empezó a ventilar de otro. Empezó a ventilar de otro. Y aparte... Con mi vida te voy a presentar. Claro. Y aparte tiró de punto, Mavi. Se separó. Está prendido el script. Estamos en vivo. Te digo, por las dudas. Como el Diego. Y le pegaba la Germán. Cuando la verdad pelea, ¿viste? Aclaro el contexto, el video. No la clavare, no la clavare. Es el Diego, no la contexto. No, pero, 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 pero... Pero para que la gente lo entienda, cuando estaba muy enojado con Pelé, y entró a guardián, entró a guardián, y cuando termina la nota, dice, ¡ay! Y le pegaba la Germán. Lo tiró así, lo tiró así. Como algo tan liviano. Me pelea hablando. No sabía eso, me cagué en la risa. Bueno, ¿eh? Bueno, no sé en qué estaba, pero... ¿En qué estaba? En Lucas, que se separó. Ah, que Lucas se separó. Ah, que está parando. Lo de Santi hicieron la cosa. Lo de Santi hiciste terapia en el baño porque estaba haciendo lo de Santi. Y yo decía, Nachito, vos a qué viniste para ordenarme un poco las ideas. Un poquito. Sí. Entonces está parando ahí porque momentáneamente no tiene casa, así que fuimos todos a la casa de Santi, y yo no tenía dónde hacer la terapia y la hice en el baño. ¿Sentaban en el inodoro? ¿Con todos afuera? Y estaban todos, porque Santi tiene una casa medio loft. ¿Y cuántos baños tiene? No, no, eso, acá se no se nombra. Acá, si querés habla de pH, de casa. No, no, no. Bueno, así que hice la terapia en el baño y después vi que empezaron a jugar al juego que nosotros jugamos. El de, oh, ah. ¿Empesaron a jugar a eso? Sí, y le dije a la terapia, che, le digo, creo que estoy bien y los pibes están jugando. ¿Te fuiste a jugar? No. No, es que es una niña. Me encanta, me encanta. Los chicos me quieren ir a jugar. Es terrible, boludo. Sí, pero de verdad. Hay veces que digo, o soy pelotudo o cómo estoy haciendo un curso de ingreso, pero soy muy niña. Uh, me llegó un audio del presidente de excursionistas. Chan. ¿Y qué es? No sé, lo voy a escuchar. No voy a entrenar. Es capaz de jugar en el programa. Sí, me decís presidente de excursionistas y pienso en Boy Scout, que se van de excursionistas. No, 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 no. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Terminaba? Sí. Si de algo de excursiones de grano antes, excursionistas. Uh. Uh, ¿sabés que voy a jugar al excursionista? Olvídate. La cancha está bárbara. Y es al toque de tu casa. Fui hace poco, fui hace poco, jugó mi hermano. Uh, bien, bien, bien. ¿Sabés que vuelvo al fútbol? Vuelve la promesa. No, vuelve la promesa. El príncipe italiano. Vuelve la promesa al fútbol. Y se van a pelear los clubes del ascenso por ponerme. Ah, ala, ala, ala. Vuelve el tanque de la muerte. ¿De qué jugás? Vamos a ver para qué estoy. Bueno, ahí estoy para, 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 para. Para ir abajo. Para ir abajo. Y no moverme mucho. No sé si estoy para correr. Eh, che, ¿cómo andan? ¿Cómo andas vos, Nachito? ¿Bien? ¿Llegaste recién? O sea, llegaste del aeropuerto derecho. Llegué, aterricé siete y media. En el mismo vuelo que creo que estaba Matías Martín. Lo vi de lejos. Y la familia de Nasuti, que le mando un saludo. A Nasuti, el ex jugador de River. Nasuti, el ex jugador de River. Que vienen, como, le da vergüenza, no sé qué. Vienen, al final se sacan fotos todos y me dicen, sí, y mi marido es ex jugador de River. No le quise preguntar ahí. También, para no quedar como un boludo si no sabía quién era, no sé qué. Y después me etiquetó, me fijé. Nasuti, claro. ¿Cómo no ves a quién es Nasuti? Era la época de Alessandro, toda la época. Claro, obvio. Así que viajé con ellos. Nasuti no es el que hace el gol en la Copa Libertadores el día que... Sí, es él. Sí. El día que Tevez, ¿qué hace, Flor? Hace el gol. Está, está, está. ¿Y qué hizo Tevez? ¿Sabés qué? Mírame, mírame, mírame. ¿Qué hizo? ¿La vecinita? Claro. Y sí, boludo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y ahí todos lo festejamos. Fue un díazo. No, no, y lo... Soleado divino. No, 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 mírame. ¿Y lo...? ¿Qué? Sí, lo amonestaron. No, no, no. ¿Se prendió un porno? No, no, no. Se le sacó la tarjeta roja. ¿Le sacaron la tarjeta roja? ¿Y qué pasó cuando le sacaron la tarjeta roja? Y se tuvo que ir. Sí, claro. Como todos los que le sacan la tarjeta roja, se tienen que ir. ¿Y qué pasó? Y en último minuto le empató River y fue una perra. Esa me está rompiendo los huevos. Sí. Ese fue Nasuti. Sí, Nasuti. Bueno, así que le mando un saludo a toda la familia. Bueno, el viaje es re lindo. Tuve una... Me di cuenta de algo que se los plantea él antes. Que siento que las mujeres tienen un problema con los bolsillos. De los pantalones. ¿Por qué? Las mujeres no usan bolsillos. No. Me di cuenta. No. El problema está... No usan los bolsillos. No, no, no. No es que no usamos los bolsillos. Es que generalmente la ropa de mujer no trae mucho bolsillo. Y si traes un bolsillo más pequeñito, cosa de que queda a la vista. Como más... En el pantalón, para parte, en el culo te quedas feo. Como que yo sí que uso bolsillos, uso del buzo, de la campera. Y yo tengo complejo de ser... De tipo. No, complejo de la nube. Yo me pongo el teléfono en el culo y me lo afanan, ¿entendés? Pero no, va más allá de qué zona vivís. Es porque están acostumbradas a usar carterita, cosita. Y quiero diagramar, porque en el aeropuerto, cada 30 metros te piden el pasaporte. Sí, sí. Te piden algo. Y Cate, que es una mujer, haz que lo aclarar. Y va con su carterita, que adentro de la carterita, exactamente, tienen otra cartera. ¿Qué no entiendo? ¿Por qué usan dos carteras? Es la primera vez que tengo... Saca, y de adentro saca el pasaporte, ¿no? ¿Eso es tuyo, Flor, todo el cómodo? Sí. Facha, ¿eh, Flor? Facha, facha, facha. Saca el pasaporte, el pasaporte, hace así. Tuqui, tuqui. Lo entrega y se lo vuelve a guardar. Está bien. Cierra. Es lo que hacemos todas. Y bueno, y cierra. Y seguimos cambiando. Pasaporte. Ah, sí. Oh. Sí. Oh. Está bien. ¿Listo? Pará. Y vos con un ataque de nervio, porque el hombre se pone nervioso. Yo tengo casi que lo tengo acá. A mano casi que lo tengo. ¿Tenés en el bolsillo lo tengo? Yo tengo acá, mirá, justo, mirá. La tarjeta de embarque. Yo no lo guardo. Lo tengo a mano. Lo tengo a mano, también. Sí, ya sé que me lo van a pedir ahí cada 30. Sí, sí, no hay problema. Pero ¿por qué te exaltás? ¿Sabés cuál es el problema? Yo no lo puedo entender. ¿Por qué lo guardan tanto? Es como que si el tiempo no hubiese pasado. Pero ¿por qué te exaltás? Vos dejá al hacer, porque a mí me pasa lo mismo. A mí también. Se calentaba mucho porque yo sacaba cosita, cosita, cosita. Sí. Pero es como que nosotras estamos acostumbradas a eso. Es más, yo siento que si lo pongo en el bolsillo lo voy a perder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están acostumbradas a usar cartera, mochilita. Otra. Salíamos a pasear, perdón. Salíamos a pasear por Europa que uno cuando va por ahí camina. Y camina, y camina, y camina. O sea, yo estoy para ir con la billetera y el segurón de bolsillo y listo. Armamos mochilita. Para salir con la mochilita. Ya sé que el pelotudo la voy a terminar llevando yo a otro viaje. Y la mochilita no sé qué tiene. ¿Y qué mete la mochila? No sé. Porque aparte... Pero todo. No, no, pero... Uno lleva mucho tiempo en la calle. Y te voy a... Te digo más. Él, que yo viajé con él, y después te usa las cosas de la mochilita. Obvio. Pero si solo me tenés que guardar esto... Pero para, para, para. La mochila se justifica si estás en un lugar en donde a la noche puede refrescar. Pero allá hace un calor. En Europa no hay chance. Imaginate cómo tenía yo la espalda. Claro. Empapada la tenía de llevar la mochilita. Si no tenés que yo un abrigo por las dudas, la mochila no se justifica. Celular, billetera y a otra cosa. Listo. Y a otra cosa. No necesitas ni llave porque no tenés auto ahí. Yo no. Desodorante, body splash. No, no, no. ¿Qué es body splash? Y algo para estar todo el día caminando con el calor chivando, te refrescás. ¿Qué es body splash? Un olor rico. Es como un perfume diluido en agua. El cuerpo. ¿De qué estamos hablando? Eso te tenés que llevar a la calle. Y después momentos yo estaba con la mochila, así, así, y como, ay, para, 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 para. Yo me quedaba, me abría de atrás, me sacaba. ¿Y qué sacaba? Yo iba avanzando como para que ella sienta la presión de que me quiero ir. Y bueno, para, 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 para. Estás muy ansiosa, sacaba cosas. ¿Qué? Claro. Y pero las vacaciones son para eso, para la ansiedad del palo, ¿o no? Pero bueno, me molesta un poco. No estás entendiendo el concepto de vacaciones. No, quiero entender un poco por qué no usan los bolsillos si la mayoría... No. Todas tienen bolsillos. Yo no sé lo que hago yo. En Amazonas con cargo hay seis bolsillos por pantalón. Ocho. Sí, no, bueno, yo es que yo soy a veces bolsillera. Es cierto que tenés que variar porque si te pones el teléfono acá, pum, ya se me está viendo la tanga, ¿entendés? Y a veces no tengo ganas. A veces sí, pum, me la levanto. Pero si no, no. Y algo que está bueno... Pero para, 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 ¿no se ajusta el pantalón? ¿No te usas cinturón? Sí, pero bueno, el elástico, esto es re pesado, es gigante. Me quedo un culo. Pero para, para. No está pesado ni tan gigante. Pero todo el celular. No vale celular el bolsillo, es re incómodo. No, ¿cómo que no? ¿Cómo no va el celular el bolsillo? ¿Dónde va el celular entonces? En la cartera va. No, dejémonos de joder. Sí, yo me pongo el teléfono acá. ¿Ves? Se te ve la tanga. Se te ve la tanga. Se te ve la tanga. Pero si la tanga se te ve va porque te la subís hasta acá. No, pero esto no apuesta más eso. Sí. No, bueno, ¿por qué querés que lo viste el elástico? No, te juro que está ajustado. Mirá, me lo refiero. Y encima... No. Y empiezo a caminar. Ahí está, mirá, ahí está. No, aquí me la hacen a caminar. ¿Ve qué haces? Das al mar y me la cae. Camina bailando así. No tiene sentido. Y encima estamos en una época buena para usar cosas en los bolsillos. ¿Sabés qué es una buena solución para la gente que tenga que hacer tipo... ¿Sabés lo que yo hago en aeropuertos y demás? Me llevo la... Me pongo primero la riñonera y después la mochila. ¿Sabés que te sacás la mochila y tenés todo ahí arriba? ¡Qué lomo! No, 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 no. No, 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 no. Porque tenés la mochila grande y acá lo chiquito, tipo el pasaporte que entra y sale. Exacto. Y el pasaporte que entra y sale, el teléfono y la billetera y demás. Piqui, lo tenés ahí en el cielo. Entonces, Piqui, lo guardás directo, ¿entendés? Pero no. Yo recién ahora a los casi 30 años empecé a usar camperas. No es cómoda la ropa de la mujer. Quiero ver qué llevas. Pará, coincido que es más cómodo usar las cosas en los bolsillos. Yo cuando tengo camperas con bolsillos grandes o cosas, no uso nada en los bolsillos. Esto ya es raro. Sacá las cosas. Sí, sí, porque esto es lo que mostró Nacho. Ya hay otra cosa arriba. Acá imagino que hay, no sé, guita, ¿no? Hay dinero y hay tarjetas. Hay documento, dinero. Tremendo. Poco dinero. Yo voy a decir una cosa. A mí, en vivo, jamás se te ocurra revisar mi cartera. Bueno, yo le pedí permiso. No, no, y yo ya sé que no hay ninguna balita guardada ni nada. No, no, ¿por qué? Ay, no, chicos, el otro día en mi casa. Pero mirá, mirá, ¿ves? Todo esto lo podés llevar sin nada. ¿Esto? No, no, te juro que no. Mirá, mirá, tenés llave. Sí. Muy pesado todo. Sí, muy pesado. Muy pesado. Muy. Tenés un ticket. ¿De qué? ¿De qué? Pará, 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 cuidado. ¿Ticket de qué? Comprando oferta, ¿no? Porque flores muy de... Total pet. Ah, 5 lucas te gastaste. Sí, sí. ¿Pero esto para qué lo tenés el ticket este? Y no, bueno. Tirás la basura. Esto que es otras 5 lucas. Ah, lo pagaste con tarjeta, Flor. ¿Funciona? Sí. Lo pagaste con tarjeta. Sí. Ah, porque Flor descubrió las cuotas. Descubrió las cuotas hace poco. A los casi 30 años también empecé a pagar en cuotas. No. Se los recomiendo. No, 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 no. Yo... ¿Auriculares? Siempre. ¿No das? Vos. Eso tentan los bolsillos. Tentan los bolsillos. Momento. Entra. Cerrá la carpeta. Oh, querido. Ay, Dios. ¿A vos te parece que yo soy lo mismo así? Mirá lo que cambia, ¿eh? Es otra. Fíjate. Ah, pero es distinto. Ah, es verdad, ¿eh? Bueno, pero es distinto. Y mirá, si querés... ¡Ah! Yo voy a hacer ese... No, amor, no es lo... Esa. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo voy a hacer un juego. No voy a dejar que vos labras mi cartera. ¿O qué? ¿Epa? No. No, no, no. ¿Por qué podés tener la cartera? No, 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 me muero de la vergüenza. Pero voy a hacer un juego. ¿Está Lucas Ortega? ¿Quién está? Lo que ustedes quieran o lo que ustedes tiren, yo seguramente en mi cartera lo tengo. Mentira, momi. No entendés, es un quilombo. Pero pará, pará, pará. Y nosotros... Igual hay una desventaja para los hombres que usamos todos los bolsillos. Ahora estamos en una buena época porque están los pantalones anchos. ¿Se acuerdan cuando los chupines? Bueno, bueno, de hecho, yo lo que hago ahora es como vengo con los... Yo tengo celular, llave del auto, billetera y a veces tengo el cosito para guardar. Yo. Sí. Se te marca todo ahí. No, claro, no puedo tener el bolsillo porque si no ando con los bolsillos así estallados. A nosotras también. Yo tenía un montón de cosas. Está buena la carterita. Y también, ¿sabes qué quiero decir? Ay, ayer hablábamos en el set porque vieron que estoy grabando una miniserie. Bueno, hablábamos con Nazanen, no casero. Ojo. Sí, queda bien. Ojo. Sí, ¿no viste que ha usado su montón de morrales? Queda re bien, te recompleta el álbum. A mí me hincha los huevos. El álbum, no sé para qué dijiste eso. Te recompleta el look. A mí me hincha los huevos. Yo les voy a decir algo. Yo desde que me paré, es casi una casa rodante. ¿Puedo preguntar a lo que tenés adentro y sacás? No, vos no vas a mirar. ¿Pero qué puede haber que te de cosas, momi? Pará, ¿querés que mire yo? No, no, pero vos, por ejemplo, desde que me separe, tanga. No. No. ¿Pero qué es una tanga? ¿Limpia o sucia? No, limpia. Ah, por las dudas. Por las dudas. No, pero amiga, pará, pará, perdón. Me sale el sol en Virgo. Ponela en una Ziploc porque si no va a tener gérmenes de todo el otro de la cartera. Por eso la saqué. Desde que me separe, es desodorante para la... Bien. ¿Forros? Ah, y la que nos regalaron el otro día, es desodorante para la... ¿Forros? Bueno, tengo ibu Pirac. Bien. Muchos. Bueno, también tengo pasta de diéste. Está bien, está bien. Qué cantidad de cosas. ¿Qué más tengo? Tengo hipogloss por si se me va pa'l culo. Está bien, igual, está bien. Te lo, te lo para, 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 para. ¿Por qué se me va pa'l culo? ¿En qué situación te lo pones? ¿Viste que lo tiró rápido? ¿Hipogloss por si se me va pa'l culo? Como para que pase. No, ya parece que el hipogloss se está chamuscado. Te voy a traer un paquetito de casa, amiga. Te estás papando, veo. Te estás papando. Está apretadito eso. Este me quedó de posta, me quedó de... ¿Por qué hay gente que... Caminamos mucho, se paspa. Pero para, momi. Vos no te podés, si te paspas. Sí. Llegás a tu casa anoche y te pones, ¿qué te tenés? ¿En el momento? No, no. Sí, me pongo, yo me armo como los bebés. Me voy al cambiador y... Che, ¿por qué hay gente ahí tiene predominancia a pasparse el culo? Después tengo un juego de mesa. ¿Un juego de mesa? Después tengo un juego de mesa por si la gente quiere jugar. Toma todos. ¿Picante? Ah, picante encima. Podemos jugar. ¿Picante? Sí, podemos jugar. ¿Con qué jugás con eso? No, porque si yo... ¿Para culiar? Mira, momi. Perdón, lo primero que sale. Chupale el dedo gordo de la mano a alguien del sexo que a vos te guste. Esa la tiene primero, viste, para arrancar. Está todo ordenado. ¿Por qué tiene esto? Si en la ronda está el que le gusta, pum, me ubicó la carta. Toma un trago por cada teta que haya presente. ¿Qué es este juego? Chicos. Decí cuál es tu lugar preferido para que te den besos o tomate ocho tragos. ¿Pero qué es este juego? ¿Se acuerdan que momi siempre venía... Ayer me la puse, ayer vine en pedo, ayer estaba en pedo. Ahí tenemos por qué. ¿Pero entienden lo que es tener una cartera efectiva? Vos fíjate. Claro. Necesito una más grande. No, y no sabés todo lo que me falta mostrar. Haz así. No, no, no entendés. Es un container. Para tomar tantos tragos... Pero perdón, ya la imagen. No, la imagen. ¿Quieres saber? Toma tantos tragos como años hayas tenido cuando perdiste tu virginidad. Si fue los 18, tomá 18 tragos. Uf, me van a terminar de ir trato con el de juego. No, bueno, pará. Mencionar diferentes formas, referís al órgano sexual masculino, el que repite... ¿Qué haces con esto en la cartera? No, tengo de todo. Bueno, también tengo las antidepresivas, que eso, esto siempre. Tengo muchos juegos de lentes por las dudas para un lado, tengo para el otro. Todos los que compraste en la calle allá en... Son todos medio parecidos, ¿no? Todos los que compraste en H&M. Están todos rajados, no sabés lo que son. Tienen el jamón ibérico de España todavía. ¿Sabés que sí? Tengo una barrita de cereal por si me agarra hambre, que está comida, pero... Pero, momi, eso ya no va más. Esa barrita es un arco. Sí, esa tirala. ¿Y si más de pronto está ahí? De vez en cuando quiero algo dulce. Uh, tiene un pelito. No, que sí. No, momi, es un arco. Tíralo, eso. ¿No es un tacho de basura esa cartera? Sí, sí, tenemos. Bueno, y bu, profe, no ser tal. No, no, pero creo que la mayoría, si hacemos una encuesta, la mayoría de las mujeres tienen todo en su cartera, ¿eh? Pero, ¿por qué andan con esos otros? Pero que yo tengo una casa rodante, esto, papi. ¿Qué más? A ver, momi, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, tengo unos cositos que me chorí del avión. Uy, a mí me los cobraban en el avión. Esas cosas no las usás nunca. No, no sirven. ¿Es el que tiene las dos entradas? Sí, claro. Che, me los cobraban en el avión. No se usa. A mí también me quedó el tipo de mi papá, decía, hay que llevárselo, hay que llevárselo de chico. Pero ya está, de grande no va más. No, no va más. Che, tengo otra tanga. No es una tanga, es un juego de arriba y de abajo, ¿no? Aparte, ese es sexy, ¿eh? A ver, la de ese. La otra también me dio encajera. Me dio encajera. Guarda, pana, pana. Pompavana. Guarda, momi, por favor, tío. Che, me manda un mensaje al pulpo. ¿Qué ganas de estar ahí para oler todo? No. El pulpo. ¿Qué dijo? El pulpo manda un mensaje. ¿Qué ganas de estar ahí para oler todo? No. ¿Para qué esto estaba en Ziploc, eh? Porque esto está todo organizado. ¿Qué va a estar en Ziploc? Sí, y esto está en Ziploc. ¿Qué va a estar en Ziploc? No sacó ni una Ziploc de adentro. Este bodoque. Este bodoque son todos los maquillajes, por las dudas. Uh, esto es lo que, esto es lo que si ustedes, las chicas, lo pierden. Sí, la perdés si querés morir. Es la muerte. Eso ya para mí es el tamaño que debería tener la cartera. Sí. Sí. Después cura plus por si te resfriás. Pero momi, aparte esas son todas cosas, yo entiendo. Uh, este profe no se me terminó. Es que también lo usás, está hecho de basura. Aparte, perdón, son todas cosas. Yo en un momento también andaba con tantas cosas. Después dije, pará. Pará, dije. ¿Tenés un chicle que si sos guapo te lo comés? Si querés tomar un ibuprofeno. No, no. Parás en una farmacia y te lo compras también y no tenés. O hipogloss. Parás en una farmacia y te lo compras también. No es que... No, pero no. Y las mujeres tienen las carteras todo. Para eso lo usás bastante. Este lo uso bastante en todo momento, a toda hora. ¿Qué mamá? ¿Tienes una sola cartera o varias, momi? No, tengo varias. ¿Y cómo así? Tengo también para alargarme las pestañas. ¿Qué cantidad de cosas, chicos? Por favor. Ahora momi, te voy a preguntar. ¿Qué es un tratamiento de pestañas? ¿En las otras carteras que tenés también tenés exactamente todo lo mismo en otro lado replicado? ¿O abrís o vacías? Sí, bombachita siempre tengo, por las dudas. Bien. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Porque aparte anda mucho en la de seis o casuales ya. La rehusaba. Sí, dale. No me la bajes, pelotudo. Sos un boludo. Es como la que pones al pego a la piba. Pero pará, pero chico... Ahora, ¿qué querés decir? ¿Que yo me tengo que sacar las bombachas para tener sexo casual? No, pero justamente vos siempre decís que no sos. Sí, sí, ya sé. Bueno, pero tiene un por las dudas. Tengo un tampón también. Tampón, bien. Tampón siempre. Bueno, toallita también. Sí, pero no paran, si hay cosas. No, 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 está impresionante. Es la carterita de Germán y lo hicieron. Son los autos de los payasos. Es más, nunca, ¿hace cuánto no la habías vaciado así? Hace mil. Encima, ¿sabés qué debe tener? ¿Sabés qué debe tener? Debe tener... Pepe, pelucita. Mugre, maquillaje. Mugre, miga, 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 miga. Pasa esto, pasa esto. Vos cambiás de cartera. Mira, mi mamá es esta persona, o sea, es mi mamá lo que está haciendo. Ella, por ejemplo, agarra otra cartera, la usa durante una semana, llena de mierdas la otra cartera. Y cuando vuelve a esta cartera tiene mierdas viejas que se acumulan con las nuevas mierdas. Y así por siempre. No, no, si pasás la mano por el fondo de esa cartera te llevas... No, no, el COVID arrancó ahí, ¿eh? Vébola, te contaré algo. Bueno, tengo moneditas de todo tipo de... No van más esas monedas, no van más. De muchos países. De muchos países. Uy, se me cayó un desodorante de concha. Tengo una billetera que es cómoda de llevar. ¿Otra más? Tengo una billetera muy cómoda. No, si se llega Duquece y momi sigue sacando cosas. ¿Se imagina si en el aeropuerto en vez de estar Nacho con Kate, que tenía la carterita esa, estaba con momi? Me separo, me tomo el vuelo y me voy. Tengo olivo porque esto, ¿viste? Eso te quedó de una pascua. Sí, de una pascua. ¿Eso es olivo? Esto es olivo que me quedó de una pascua. Mi abuela también me da olivo. Y me dijo, esto te va a proteger y lo tengo, escábala. No, y por ahora nada más. Es un pasto. Queda ahí en la carne. Ah, un caramelito para la garganta. No, momi, está haciendo pelos, tiene pelos. ¡Tiralo eso! ¡Tiralo, ya está! Esta soy. Listo. Esta soy yo. Dicen que cuando uno está acomodado por fuera, se acomoda por dentro. Lo bueno es que acá dicen, bueno, lo bueno es que la terapeuta le dijo que cuide su intimidad primer programa, expone toda la cartera. Bien, arrancaste bien, momi. Ay, Dios mío. Ustedes después me caen a la realidad y ahí es donde yo me doy cuenta de las cosas. Sí, tengo un par de cosas para mostrarles. A ver. Tengo mi tren de TikTok favorito del momento. Ay, qué miedo. Ahora me conecto. No, no saben lo que es. ¿Quién es? Creo que no es un tren viral porque todos los videos tienen 50 me gusta. Ah, ok. Es un tren nuevo, pero me hace divertir mucho. Aparte ahora aprendí a guardar en TikTok. ¿Un tren o un trend? Un trend. Un tren de. Un tren de. Pará. Mami, aprovechá para tirar las cosas. Sí, ¿cómo busco? Estoy separando. Acá. Hijo, hace mil años existe la opción de uno. Mami, Terry Poppins, dicen. No sabía guardar. ¿Qué? Acá está. Miren esto. Es el tren de TikTok de cuando mi novio cobra el aguinaldo. Ah, sí, perfecto, perfecto. Y aparece como, ¿entendés? Como que cobra el aguinaldo y lo ve como alguien muy fachero, supuestamente. Entonces, mirá. Mirá. Audio. Cuando llegas uno y tú no cobras el aguinaldo. Se lo crecía. Son todos muy parecidos. Este es buenísimo, mirá. Chiquitapia. Que viva uno buenísimo. Chiquitapia. Me encanta, boludo. Che, no digan, es mi papá descubriendo cosas. Cuando mi marido cobra el aguinaldo. Es bárbaro, eh. Mirá, Bielsa, Bielsa es igual. Nah, es buenísimo. Es genial. Es buenísimo. Cuando mi novio cobra el aguinaldo. El aguinaldo. Ah, acá lo encontré yo. Me gustó. Te iba a decir que se parecía a vos. Acá dije, llegué. Cuando viste, dije, llegué. Llegué a mi tren favorito. Es genial. Ah, y este también me gusta. No se lo guardé también. No, Nico, sos un bote. Este también me gusta, es lindo. Es lindo. Y este, ah, este lo guardé para jugarlo acá. Qué raro tu algoritmo, eh. ¿Qué tienen en los pies? Claro, suena. Tiene un cosito que suena, ¿entendés? En los pies. ¿Ves? Entonces cuando pisas, el chabón escucha. Una gallina. Una gallina. Ay, pero eso duele. Sí, eso duele. Hay que hacerlo con un cinto. Pero es repicante aparte. Podemos conseguir esos cosos. Es buenísimo. Marto, me encanta esas cosas. Y aparte de esto, sacamos un poquito Buda. Tengo algo para que vean. Porque señores y señores, no sé si vieron que Chayanne. Ah, lo vi. Grabó pantalla de mis historias. No. Lo vi, lo subí el otro día. Ah, es verdad. Subió a sus historias. Y ahora, señoras y señores, siento que esto lo hizo para mí. Lo practiqué todo el fin de semana largo y vengo a exponerlo acá. ¿El que se mueve la chaquetita? No. Chayanne explicó un nuevo paso de bachata. No. Y yo, sos vos. Porque recordemos que estuve todo el fin de semana preguntando si han bailado bachata hoy. Porque yo estuve. Cada vez peor, ¿viste? Hay algo raro cuando llega al final, ¿no? Sí. Es el paso de bachata, boludo. Sí, que es justamente con ese que hay problema. Yo tomo una vez una clase de bachata. Es de cadera, no es de pelé, Nico. Están tirando un... ¿En Europa bailaron bachata? No, no. ¿No? No. No, boludo. No hemos bailado bachata hoy. Miren esto, chicos. Miren el paso que explicó mi amigo Chayanne. Qué buenos colores que usa Chayanne. Miren esto, ¿eh? A ver. Porque es un paso nuevo de la bachata. 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 Miren. Uy, pero es difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil. Sabés que sí, ¿no? Medio que mata hormigas ahí, ¿eh? Es difícil porque hace un mismo zapateo que aquí era... A ver, ¿cómo lo hacés? Chayanne explicó el nuevo paso de la bachata. A ver. Anoche frente al espejo. Lo voy a poner de vuelta, mirá. Qué buen martes a la noche. Mirá, mirá, mirá. Es difícil de casa con los pies, ¿eh? Sabés que sí, ¿no? Qué buen martes a la noche. No, ¿saben por qué me sale este paso, chicos? Porque es un paso de fútbol. ¿Entienden? Ah, es el repiqueteo. Mirá, poné, poné. Mirá, eh. Nah, 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 nah. Ah, ya lo entendí, ya lo entendí. A ver, ¿cómo hacemos para enfocarte los pies? Pará, te voy a... No, no, pero igual se ve, se ve. Y aparte se ve. Y aparte lo tenés repracticado. Poneme a... No, no se falta. No voy a hablar, voy a bailar. Me voy a expresar con mi cuerpo, no con mi voz. Uy. Bué. Poneme el tema de bachata. Hubo así todo el mes, Nacho. Sí, sí, ya sé. Todo el mes. No, estaba ahí. Se cree que es Gabu Sandivaras. No vi, lo practiqué y me salió. Perdón, lo voy a ver un poquito más porque... No me puedo acordar. Replicame, no. Dios. Es como verá. ¿En qué momento se convirtió? Mirá, 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 mirá. Este es el paso. No, 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 no. Es barro. Es vos. Muy bien, es difícil. ¿Están listos? Sí. Sí. ¿Están listos? No sé, eh. No sé si estoy listo. No, voy, pará. Yo siento que vos, Canberra, vos, Canberra, me va a salir. Sí, sí, sí. Te tengo fe. Yo no. Es el paso nuevo de bachata de Chayanne. ¿Qué? Mirá, vale, estabas respondiendo mal. No, 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 estoy metidísima. Mirá. Te veo, ¿eh? Sí. Mirá. Acá era clave, ¿eh? Sí. A ver el nuevo paso. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No me sabe. Sí. Yo no lo puedo creer. Vos llámale la Rosalía, que baila como la Rosalía. No, es ese. Sí. Es locudo. Ay, 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 chiquito. Ay. Ay. Se le dobla la pierna derecha. No, no, no. Como que mete la cola. ¿Qué? No, 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 no. 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 No, 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 no. Danza la Maribelá. Es más parecido a ese. Probalo con esa canción. Probalo con esa. Probalo con Danza la Maribelá. Y se rejito encima. Arranca con el Chayampo, si uno me entra. Somos como una fogada, quemamos la noche, ¿verdad? Danza la Maribelá. No, no, no. Están bien, estén, estén, estén. Danza la Maribelá. Sí. Es más. Es más. Aprendo el pomo. Estás listo para el carnaval. Claro. Sí, sí, sí. 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 Tremendo. Destrozado. Parkinson, directamente. ¿Sabés qué te recomiendo? No, mira, mira, no le da más. Está vivo. Está vivo. Tiene un corazón. No, no. Sí. No puede. Está a punto. Llama a emergencias, Camila. No, 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 no. ¿Sabés qué te recomiendo? ¿Sabías lo que hizo Iñaki Lourdeshábal? Que es el bailarín. No. No. No, 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 no. ¿Pero en qué punto qué personaje es eso? ¿Pero qué personaje no haces, hijo? No, no, da miedo. Mirá, 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 viene por todo lo alto. Raro, me dan cadas, te iría. Me dan cagazo. Me dan cagazo, eh, me dan cagazo, eh. Perdón, ¿pusieron una vez un video de qué personaje a ver si baila así? Sí, para nada, sí, ya lo vimos. No, no, para nada. No, para nada, sí. No, está terminado. No, es fatal. Yo te recomiendo hacer Iñaki Luz de Saral, que es un bailarín. ¿Eh? Sí, por ahí el apellido no lo tengo tacto. Empezó a tomar ayahuasca. ¿Eh? Ayahuasca. Ayahuasca. Sí, una palabra bien. Un dato tirado. Por favor. Una bien, por favor. Vete una. Tomó ayahuasca. Tomó Iñaki. ¿La de quién tomó Iñaki? Yo entiendo. Iñaki Urdezábal. Bueno. Es una peli porno, ¿viste? Urdezábal. La vio en Venus. Bueno, pero Iñaki empezó a tomar ayahuasca. Ahí la dije bien. Está bien, está bien. Y con eso dice que descubrió algo increíble a sus 44 años. Yo te la recomiendo. ¿Algo increíble? ¿En serio? No vi eso. Lo quiero ver. No, yo tengo la ayahuasca con mis imitaciones. No entiendo. Nada. Él es bailarín y vos ahora querés entrar en esa. No, solo me sale el paso de Chayanne y el de qué personaje. No es que soy bailarín. No, no, pero no te sale, pa. ¿El de Chayanne? No, fíjate si te mandó un mensaje el excursio porque después de esto me parece que se bajó. Bueno, es que necesito estar bien para esto, boludo. Arranqué de cero a cien y hice... Pará, pará, pará. ¿Vos querés volver a estar... ¿Vos querés volver a estar tipo en training para ser mejor bailando bachata también? Por lo menos no me voy a cansar tanto. Estás muy comprometido. Es que siento que encontré algo. La gente no para de mandar. ¿Me bailaste bachata hoy? ¿Vas a estar bachata hoy? ¿Vas a estar bachata hoy? ¿Vas a ir al bailando? No, yo no. Mirá que se sumó. Florvinia. ¿Flor va bailando? Sí, confirmada. No, no, yo no estoy bien. Y Holder. Y Fernanda Sosa. ¿Voy a Fernanda Sosa? Ay, Dios. Juglemos. Juglemos. No puedo más, eh. Me salió pará. Lo de Chayanne no me salió parecido. Sí, sí, re. Respira, me haces mal. ¿Eh? Modelo uruguaya. De verdad, está muy bien. Gracias. Sí, se nota toda esa práctica de martes por la noche. Creo que me bajo el partido de hoy, eh. Ay, sí, sí, baila un ratito más. Un ratito más. Sí, baila, baila. Tirale todo el tema. Ay, Dios, boludo. Che, pero bueno, vos hasta que lo practicás noche, viste que al principio hay algo del paso. Pará, ve, hacelo vos. ¿En qué momento? A ver cómo es. No, pero a ver al principio. Quiero ver cómo es. Echeguen sabe cómo es. No, no, pero vos también, si vos lo podés ver. Porque si acabo, ¿qué amo? No, no. ¿Qué sos? Como el periodista deportivo que nunca jugó al fútbol. Yo no dije nada. Dije que estaba, de hecho, incluso muy bien. Mi papá, yo vi al frente un tren como era que decía. Sí, 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 maravilloso y palma, ¿no? No, no, no. ¿Quién hay? No, 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 el de Diego creo que es. Sí, ¿qué decía? Mi papá era buen tipo y no jugó en la selección. Yo lo vi muy bien. No, 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 te estás riendo de mí. A ver cómo se pasó. No, me estoy riendo. A ver, Flor, putaje. Nosotros somos el putado. ¡Esa! ¿Qué hago distinto, eh? A ver, Nachito. Tranquilo, Nico, tranquilo. Oh, esquino, dos. Oh, dos, tres. Ay, Dios, Dios, Dios. No me he saltado, Nico. ¿Qué es lo que haces con la calle? ¿Qué es lo que haces con la calle? ¿Cómo está? ¿Cómo está descontrolada esa cadera? Pero me gusta. Hay algo ahí que se está aflojando. Ya me di cuenta de lo que pasó. Cuando vi el paso de Chay. De Chay. Ayer dije, che, este es un paso de fútbol que yo lo tiro sin querer hacerlo con la pelota. Y lo practiqué con una pelota. No, no puede relacionarlo con el fútbol. ¿Cómo hiciste, no? Está todo agitado, mirálo. Tomó un poquito de agua. Sí. Igual que a vos lo hacés más chiquito. Claro, como más sutil. Y además ella le manda cadera. Vos le mandás solo un repiqueteo que parece que está corriendo los conos del precalentamiento. Igual sabés que siento que va... ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa bajadita que hacía? No, no. No, no. Estás haciendo otros movimientos. ¿Qué es Julián o qué buenísimo? No, no. ¿Por qué la cabeza te...? ¿Viste como los perros que tenían los tacheros que iban así con la cabeza? Para mí te sale mejor este paso que el de bachata normal. ¿Por qué no me sale? Igual siento que hoy estás como suelto. Nico, no sé, te veo bien hoy. Sí, sí, sí. No puede más. ¿Por qué no puede más? No, realmente para mí ese último es el paso que más cuesta. Ven. Enseñé. Eso no es hoy. Acá en el chat for it no lo sacaría a bailar nunca. Flexiona las rodillas. Flexiona las rodillas. Eso. ¿Me puso a soltar la cadera? ¡Uy! Eso. Un, dos, tres, más. Un, dos, tres. Tienes que volver a nacer, Flor. ¡Oh! Pero, mira, es como para el lado contrario. Creo que para el otro, por eso no necesito. Un, dos, tres, más. Más de acá, para donde vas a ir. El otro. No, para el otro lado. Este era raro. Se va a quebrar, ¿eh? Un, dos, tres, ya. Y es esta, ¿verdad? Para donde voy, que es la cadera contraria. Un, dos, tres, una. Eso. Bien, Nico. Bien. Ponele, ¿eh? La manita de la manita de la pachita. ¿Cuánto culo tira? Una manita de la panchita. Chicos, y la lengüita, la lengüita hace como una cosa rara. Es muy bebé. ¿Dónde está la pelota? Y ahí está, Nico. Y ahí está, Nico. Está bien. Con las pelotas, con la pelota, les juro que me sale. No, te salió bien. Cuando hiciste esto... No, no, me gusta. No, no, no. Eso es mucho, eso es mucho. Ese descanso de cabeza es difícil. No, no, no. Directamente. Se deformó absolutamente el otro. Te paso y es de tu autoría. Enseñáselo a Chay. OJ. Chay, proponéselo. Quiero ir a enseñarle este paso a Chayam. Por favor. Ya está, para mí ya está ahí. Estamos igual, ¿eh? Para ahí. ¿Viste cuando empezás a hacer mucho algo y te empezás como a embatatar? ¿Viste cuando estás practicando algo y te empachás? ¿Viste cuando el psicólogo te dice, llegamos hasta acá hoy? ¿Qué son? Hasta acá. Hoy es hasta acá. No, ya aprendiste un montón de cosas. Aprendí a estacionarte. Llegás una vez, dos, tres. A la quinta ya decís, bueno, ya está, necesito dejar de hacerlo. Bueno. Si no se te va a empastar. Mañana vas a ver que vas a tener integrada la cadera, para el lado contrario. Bueno, mañana. Mañana que retenemos la pelota. ¿Qué te está pasando en la boca? Está, no sé, como un nene caprichoso que no le traen la pelota y está enojadito. Mañana te traemos la pelota. No, la puta que me parió. Guarda la cámara, por favor. ¡Oh, nena! ¡Es boluda! Además de lesbiana, boluda, me salió. ¡Ay, Dios! Le pegó a la... Y algo cayó en el piso, ¿eh? Sí. Ah, el portacelular. Ahí está. A ver, Nico. Con la pelota me sale. ¿Qué estamos haciendo? No entiendo. Clarísimo, pero bueno, él quiere. Poné. A ver. Ok, yo la tengo ahí. Sí. ¡Ah, solo la ponía en frente! Pero yo pensé que iba a jugar con la pelota. No podés imaginarte que hay una pelota. El mate en el piso. Yo pensé que era... 15 minutos. Acá me fue a buscar la pelota. Volvió. Casi rompe el estudio. Solo te lo tenés que imaginar ahí. La pelota lo motiva. Te podés poner una billetera ahí. El objetivo. Un paso de agua. Igual le sale mejor con la pelota. Es increíble. Dios, Dios, Dios querido. Dios querido. ¿Cómo salió? Ya está Nico, tranqui. Están bien. ¡Bravo! Mirá, mirá, mirá. ¡Uy, uy! Se fue, se fue, se fue, se fue. No, él está jugando solo. Pero él está teniendo momentos que hizo. No entiendo. ¿Qué está pasando? Nico el otro día estaba mirando. ¡Uy, uy, uy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uy, uy! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! La pelota. ¿Te deslizaste o algo así no vas hoy? Dios mío. Hoy la tiro. ¡Uy, uy, uy! Hoy tiro eso. Estás muy motivado, ¿eh? Demasiado motivado. La mente en el juego. ¿Está prendido el aire? Pónale lo chichito para jugar. Bueno. Bueno, vamos a ver el Brexit y lo que está pasando en Corea del Norte, ¿ok? Sí. Sí. ¡Uh! Me costó, che, estoy, estoy, estoy muerto. No puedo respirar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí, hoy vamos a hablar. ¿Arrancamos con eso? Sí. Bueno, básicamente, de las cosas que haría si no existieran las reglas de convivencia. Algo así como, si no existiera tal tabú para pedir lo que realmente tenés ganas de pedir. ¿Esto de dónde surge? El otro día estaba almorzando con unas amigas y tuvimos una hora de espera. Está bien, era feriado y tampoco habíamos reservado. Entonces, estábamos esperando ahí en la calle, cuando de repente estábamos mirando, viste que llega un momento donde, que es lindo, viste cuando vas a comer, pero ya te empieza a agarrar hambre. Que decís, uy, qué bueno, porque lo voy a disfrutar el doble. Y en esa empezamos a ver cómo van pasando por nuestras narices los platos de las otras mesas. Perfecto. Que te agarran impaciencia. Sí, exacto. Entonces, de repente, claro, como miramos como, uy, mirá eso, uy, mirá eso otro, uy, para ver qué es lo que vas a pedir, porque empezás un poquito a planear eso. Y yo agarré y dije, si no existiera tal tabú, yo iría y le diría a la señora, me das un poquito así, pruebo, y le pruebo un poquito de cada plato y veo cuál es la mejor opción de todas. Pero, ¿qué pasa? Vos decís, preguntarle a un tipo, decís, ¿puedo probar a ver si me pido eso? Me das un tenedorcito de esa lasaña, a ver cómo está, ¿puedo probar ese liquicito de lenteja? ¿Qué onda? O por lo menos preguntarle, ¿está bueno, me lo recomendás? Yo soy muy de la recomendación. No es mala la de que, así como en la heladería, en los restaurantes, antes de que vos pidas el plato, te puedan dar de probar un poquito a ver si te gusta o no te gusta. Yo en Europa me pedí un risotto que no me gustó. Ya lo había pedido. Sería, pero viste que ahora que estoy pensando con el vino lo hacen, igualmente también siento que nada, probás y no te gusta el vino y decís, no, es raro, siento que un poco de compromiso tener que decir que sí. Bueno, igual no soy la típica, soy la que más elige vino siempre, pero sí podría ser con los platos, ¿entendés? Sí, pero el tema, yo supongo que en el vino lo tapan y listo, si estás sirviéndote una copa lo tapan y lo guardan, el otro tiene que prepararte una comida. Claro. No, pero ponele, si es un guiso, si es un lugar de guisos y de sotos, un poquito, vos sabés que hay una olla, ¿entendés? Yo es que es una milanesa que cortás y de repente le entregás a otra persona una milanesa con un buraco en el medio. Pero bueno, la cuestión es que si no es siquiera... Como perder un tabú de eso. A mí me pasaría, por ejemplo, cuando vas por la calle, te estás meando mal, tocar el timbre a cualquiera. Es buena esa. Claro. Pero ustedes dijeron que no dejarían entrar a nadie, me hará su casa, ¿acordán? No, obvio. Bueno, pero... Yo dejaría. Yo no. Otra. Te subís al bondi. Chicos, ¿quién se baja más rápido? Pum, me voy al lado del que se baje más rápido y me siento más rápido también, ¿entendés? Obvio. Así que al 11 54 74 066 8, manden audios de qué es lo que les gustaría reclamar, pedir, hacer, si no estuviese mal visto. Está muy bien. A mí me pasó en el viaje a la ida que las tres horas de viaje que tuve, tuve un niño atrás o dos llorando o gritando todo el viaje. Ay, ¿podés calmarlo al nene? Y me daban ganas de darme vuelta. Ay, no. Ahí no soy padre, pero me meto en ese lugar. La madre te va a decir, ¿te pensás que yo no tengo ganas que se calle también? No, pero no se calla. Claro, bien, me queda. La madre lo incentivaba. Igual para mí tiene que haber un sector en los aviones, que sea tipo atrás, todos los que son padres con un niño menos de cinco años, todos atrás. Pero mirá el Buda, salió de su casa y Buda, claro. No se puede calmar. La nena no es que la madre seguramente también la quiera calmar. No, no, no. Esta madre la está incentivando todo el tiempo al juego, ¿eh? No, eso sí está mal. Es que, pará, en eso te banco. Hay tipos y tipos de padres. A mí me pasó en un vuelo que te das cuenta que el padre era más pelotudo. O sea, tipo, no paraba de motivarlos y de charlar y de hacer chistes y de hablar alto. Dale, chabón, dejá de llamar la atención. O sea, ahí es peor el nene que el padre que el nene. Sí. Ay, pero me da cosita, pobre bebé. ¿A vos te pasó que no podías calmar a Juli llorando? No, jamás, jamás. Y además yo, ya lo conté acá, soy una mina que si yo veo un nene llorar, necesito... Me encanta que muchas frases de momia arrancan con soy una mina que... Soy una mina que... Soy una mina que si veo un nene llorar... Así es a llamar tu próximo unipersonal. Soy una mina que... Soy una mina que... Que si veo un nene llorar, me ocupo de tratar de carmarlo. Me mata... Me parte ver un nene llorar, no puedo. Este... Me llamo un mensaje del pulpo, que ganas de llorar sin parar. Acabo para que... Para que el móvil me dé un poco de... Para que el móvil lo calme. Sí. Yo una vuelta, cuando fui Boy Scout, se los conté una vuelta. Resulta que estábamos todos para ir a comer la chocolatada a la casa de la tía Clota, que era una casa de té muy importante en Bariloche. No era una tía tuya, se llamaba Clota. No, 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 no. Y viste que en los Scouts pasas un hambre, una lija y en un momento... No sé, vos no fui. Yo tampoco. Bueno. No sabía que pasaba tanto hambre siendo Scouts. Y sí, boludo, comes fideos, sopa... Bueno, hambre, no, claro. Te aburrís de lo que comes. Y sí, campamento, mate cocido... O sea, sos buena. Si te hay que armar una carpa, la armas vos. No, 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 soy buena. Ah, no, no, no. Entonces... Che, ya vengo pensando desde unos... Perdón, mami, te lo interrumpí. Sí, cortate, cortate. No, bueno, sí, lo he sido todo. Perdón, perdón, perdón. No había ni arrancado. Tenía que ver con las carpas, y es algo así muy breve. Que me gustaría que no fuéramos todos de campamento. A mí me mandó el pulpo recién que estaba re encarpado escuchando a mami, pero no sé si tiene que ver. Que no sabe si mami sabe armar esa carpa. El pulpo me mandó el pulpo, yo estoy re encarpado escuchando a mami, pero... No, pero bueno, tengo esa idea de dando vueltas, era breve, perdón, mami. Sí, no, igual un fin de semana, porque después se te hace difícil. Qué, ahora, ¿eh? Qué lindo, yo ya tengo el plan. Sí. El pulpo ahora. El pulpo qué. El encarpado de la playa, mirá. No, mirá vos. ¿Quién pudiera? Bueno, entonces, cuando nos dicen vamos a tomar el té a la casa de la tía Clota, que vos sabés que tenés tortas, tenés cosas ricas, que venís deseando con... Cuando llegamos estaba lleno la casa de té de la tía Clota. Nosotros éramos como 20, 30 los scouts. Y dije, ya fue, yo me mando. Entonces entré al lugar, yo tenía 10, 12 años. Ah, niña. Y dije, ¿alguien se puede ir que queremos entrar a tomar la leche? Le gritás. Grité a todo el bar, ¿me entendés? Y me gusta eso que dijiste porque yo era niña. Y es verdad que los niños son más impunes. Obvio. Los niños y los viejos son más impunes, ¿no? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Y nosotros, estoy tratando de pensar y que lo analicemos. ¿No mantenemos eso por respeto, porque tenemos conciencia de un otro? Normas de convivencia. ¿Qué pasa? Cuando sos chico no tenés filtro. Entonces, como que probablemente esas cosas te las enseñen, pero claro, las empezás a adquirir una vez que ya tenés, digamos, este dado un poco antes y te empezás a ubicar. Y además eso, como que cuando sos chico no tenés quizás estar en cuenta él, que me acepten, que me quieran, que esto. Cuando empezás a crecer, tipo 12, 13 años, esa edad de mierda, sí querés que la gente te quiera, que no te piqui. Y cuando sos grande, tenés hambre, llorás, gritas, patalías, quiero esto. Me voy, ¿entendés? Cuando sos grande. Tipo mi abuela, nos tomábamos el bondi y se les colaba a todos. Y yo me quería morir porque me tenía que colar con ella, ¿entendés? Y me moría de la vergüenza. Pero claro, por otro lado, imagino a mi abuela. Che, me voy a colar porque ya soy grande y me tienen todos los huevos al plato. Y se cola, ¿entendés? Sí, pero igual son normas de convivencia. De chico te chupa más un huevo todo. Es grande también. O sea, si no hubiesen normas, o si las normas de convivencia hubieran sido distintas. A tu abuela le chupa todo más un huevo y plantea y dice las cosas. Y no se calla porque es grande. Pasa que, bueno, vos en esta edad media, vamos a poner, ni de muy chico ni de muy grande, tenés medio una empatía por el otro. Es donde decimos, no puedo colar porque está mal, no puedo gritar en el coso, ¿en quién se va? ¿Por qué quiero sentarme? Claro. Entonces se perdería, se pierde, estoy tratando de pensarlo, ¿no? A cierta edad se perdería esa empatía y a cierta edad cuando sos chico no tenés esa empatía. De chico, claro, no la tenés, es como que tu disco rígido está libre. Perfecto, no está instalado el lap de la empatía. Por eso los niños me parecen re crueles. No, no. Bueno, pero la ven reales. Al contrario, son reales. Son reales. Y bueno, a veces sí. A mí me pasa que grabando Luzu Kids te dicen cada cosa que vos decís. No, que es lo peor que te dicen. No lo puedo decir. No se reprime. No lo puedo decir. Lo conté, que tuvimos que cortar toda una parte que se pusieron a hablar de racismo de una forma. Ah. Ay, no, qué lindo. Y cantaba, estaba aluda. Perdón. En uno de los Luzu Kids se pusieron a hablar de racismo, pero de una forma. Bueno, pero eso también es lo que escuchan mucho de la familia. ¿Y por qué no lo podemos poner? Si no, nene, ¿de dónde lo vas a sacar? No, no, quiero entender. Obviamente no lo podés por, no sé, normas del canal, lo que sea. Pero estaría bueno en un punto ver qué opinan. Sí, pero no, 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 porque es muy... Es incentivar algo. Pero para mí, Nachito, repito, eso es un espejo y un reflejo de la familia. ¿De dónde si no sacan los comentarios y las cosas? ¿Las escuchan de un adulto? Sí, obvio. Y ahora en internet, ¿viste? Sí, obvio. Para mí eso también es como lo criás al chico. Y sí, pero lo que me llamó la atención es que eran tres, que no es que se conocían. Eran tres distintos y se pusieron a hablar los tres de lo mismo. Sí. De racismo, mal. O sea, no, siendo racistas. Desde una visión no empática. Claro, claro. Entonces, no podés poner eso al aire porque va a... Sí, sí, es un mensaje. Se puede poner eso al aire. De hecho, yo intenté como explicar en un punto, sabiendo que no ibas a salir al aire, y digo, no, chico, eso está mal. Y después en un momento, ¿viste? Dije, bueno, también. Repite igual. Yo no soy el padre tampoco. Obvio, obvio, no tenés por qué. Pero bueno. Cosas que eso, lo que hablamos muchas veces del taxi. Che, ¿te podés apurar, por favor, que estoy apurado? Ay, sí, a veces... Sí. Sí, es como... A veces te los digo medio un chiste. Está medio un chiste. Y bueno, pero a veces, tipo... Pero por eso, no... Sí, pero está mal. A veces también a uno le incomoda pedir, pero es tipo, che, discúlpame. Estoy... A veces sí me sale decir esto. Sé que es capaz de lo peor que te puedo pedir, pero puede ser que vayamos un poco rápido, que estoy apurada. Como... Pero a veces también te pueden responder para el orto, ¿viste? Obvio. Obvio. Qué sé yo. Obvio. 11-54-74-06-68. Che, hablando de Luzu Kids, se viene una nueva sección de Luzu. ¿Cuál? Epa. ¿Chan? Sí, lo vi. Cami, averiguás si está... ¿Cómo es el mail? ¿Cómo es el mail? O vos, Valen, porque lo voy a pasar. Se viene, así como está la sección Luzu Kids, yo con tres niños... Sí. Se viene Abueluzu, yo con tres abuelos. Me encanta. Vamos a charlar de historias de vida, de cómo conciben el amor. Ay, qué lindo. De... Gente adulta. También así, mismo formato, se graba y se sube. Mismo formato, se graba, se sube. Qué lindo, amigo. Me encanta. A ver qué tiene en la cabeza, qué piensa de los jóvenes de hoy, cómo era antes, qué le parece mejor, si antes o ahora. Historias de amor de abuelos que estén juntos como mis abuelos. Tu mamá podría venir, ¿eh? Sí, obvio. Mi abuela va a ser la productora ejecutiva del programa. Guau. El tema es que, bueno, la productora no habla. Uh, es lo peor que le puede hacer. Eso va a ser un tema, va a estar sentada ahí donde está Valentina. Bueno, Charly. Así que, y por ahí mi abuelo va a ser uno de los invitados. No sé, o sea, casting, casting. ¿Sabés quién me estuvo mandando? Nare Juárez. Me mandó la abuela. Sí, precisamente eso. El otro día me junté y me dijo, por favor, ¿le podés decir, Okiato, que le diga que sí a mi abuela? Porque quiero que vaya mi abuela. Sí, ya me están llegando videos de abuelos que quieren venir. Así que si tu abuelo, tu abuela, sentís que es divertido, gracioso, que tiene una linda historia para contar, mandanos un video al mail que ahora les vamos a pasar, que creo que es casting, arroba, lusute, arroba... Van a usar ese mail y es uno nuevo para los abuelos. Seguramente es ese, ¿eh? Seguramente es ese. Pará, vos, Chiari, tenés que saber porque vos subiste la historia. Sí, pero no pusimos mail. Al cuadradito de preguntas. Bueno, manden por Instagram por todos lados. Sí, más pregunté todavía no me lo mandaron. Ahora lo paso, pero se viene esa nueva sección, che. Qué lindo. Y va a estar lindo. Qué lindo, Nico. Y esta semana en Luzu Kids vuelven los mellizos, los gemelos que se peleaban. Uy, los gemelos fantásticos. Uy, lo de las, me siento acá, me siento allá. Esta vez vuelve cada uno a una silla y no sabe lo que es. O sea, fue tremendo, ¿eh? ¿Cuándo se grabó esto? Se grabó hace dos semanas, sale mañana. Bien. Dicho todo esto, audios. A ver. Yo, si nada, no estuviera mal visto, eructaría todo el tiempo. Eructaría, no sé cómo se dice. Nada, a mucha gente le parece asqueroso. A mí, o sea, no me molesta. Pero así que nada, estaría eso, eructando. ¿Les parece asqueroso a ustedes? A mí no me gusta, no. Depende del contexto, ¿no? No, no me gusta. ¿Sabés qué es lo peor del eructo? No me molesta tanto el ruido y demás. ¿El olor? Pero ahora me viene el vaho de ese olor frío, de lo que comiste durante toda la semana y yo me voy a poner muy mal. Pero estás con tus amigos y alguien eructa y está todo bien, ¿o no? ¿Cómo? Estás con tus amigos y alguien eructa y alguien... No, mis amigos eructan cuando están adelante mío, por no decir el colo. Y no, no, es feo. Es feo porque se viene, ¿entendés lo que comí anoche? Igual sabés que él no me gusta. Es un asco, yo tengo un amigo que lo hace en la mesa, tipo, para ir recientemente... No, no, comiendo, no. Bueno, pará, en Japón, en un país de Asia, me parece, es como respeto. Sí, como que te gustó la comida. Qué horror y qué asco. No, no me parece. Bueno, pero es cultural que sea asqueroso. Es cultural. No, pero amigo, me viene... Es cultural que yo me rasque... Es cultural que yo me rasque... Es cultural que yo me rasque un huevo y a vos te dé asco, que yo me rasque un codo y te no te pareja nada. No, 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 pero digo, yo me rasco un codo, a vos no te jode, pero yo me rasco acá. Mirá la diferencia, es esto. Es una zona íntima, tiene lógica. Pero entendés que no hay tanta lógica, si tenemos que pensarlo. Yo hago esto y hago esto. No, pero pará, pará. Y a vos, acá me vas a decir, Nacho, estás rascando un huevo. Para mí lo que no tiene tanto sentido es rascarte esto y, tipo, rascarte el culo. Si te rascás el culo, tipo, queda mal y no es... Estás sexualizado, pero no es lo mismo que tocarte un huevo y que capaz algo te pasa. Hay veces que las normas culturales son ilógicas. Son ilógicas. ¿Son ilógicas? No podemos hablar de eso. ¿De qué? Normas culturales que son ilógicas. Te diría que muchas, muchas. Guardémoslo para hacer esta semana. No, le doble clic. ¿A ver otro? A ver. Segundito, perdón. Vamos. Buen día, chiques. Bienvenido de nuevo, Nachito. Gracias. Lo que a mí me gustaría hacer un poco es mandar a la mierda a los nenes, a veces. Porque hay nenes que no son buenos. Hay nenes que no me... Bueno, hasta ahí llegó. No, no, no. No estoy de acuerdo. Ay, no, yo no. No estoy de acuerdo porque la bondad no sé si es algo que a los niños se les puede aplicar o no, porque todavía no entendieron cómo es. Total. Me imagino que después si los niños, si no son buenos a los 15, 16 años, ahí un poquito no son buenos. Pero de niños... No, de niños no. No distinguen si algo es bueno y malo. Y no es culpa de ellos realmente. Bueno, tenés razón. Bueno, que estén lejos. Ah, la mentira. No, no. No, bueno, pero a veces pueden pasar cosas que no estén buenas. A ver, ¿otro? Pero igual, también. Buen día, Nachitos. Me pasa que yo soy muy chusma y por él así paso por al lado de una ambulancia. Me gusta ver cómo está la persona o si escucha un chisme en el bondi, que me lo cuente. No, un pariático que me des más gata. Ah, mira que me gusta. El morbito. Sí. El morbo es bueno. Perdón, estaba hablando con Valentina por chat. No, no, no. No escuché. Habla del morbo y que le gusta escuchar las conversaciones ajenas, los chismes. Siempre en una ambulancia quiere ver si había alguien muerto. Ayer, no, antes de ayer, escuchó a un vecino garchando mal. Me encanta. Sí, pero te excitaste. No, yo estaba intentando... ¿Te despertó? ¿Estabas durmiendo? Estaba intentando dormir yo. Nunca lo había escuchado, ¿eh? Estaba intentando dormir. ¿Qué día fue? Pará. Ayer no, antes de ayer fue. Bueno, estaba medio... Ah, había dormido una siesta, entonces no me podía dormir encima. Y estaba así acostado, ¿viste? Cuando estás entrando, de repente empiezo a escuchar, pero fuerte, los gritos de una mina. ¿Qué vivos o...? No, gritos de una mina. Uh. Y el problema es usted porque dije, acá está pasando algo. Sí. Después dijiste... Después dije, no, no, está pasando algo, está bien, pero... Claro. Y no sé de dónde vendrá, no sé de dónde venía, pero muy fuerte. Está mal eso. La estaba pasando bien. No, no está mal. Dejálo hacer. No, no, estaba mal lo que estaba pasando ahí, loco, eso no existe, eso. ¿Qué? ¿Qué? La estaba pasando vos, ¿no? No, no. A mí me gusta. Me pasa, me llega a pasar, yo estando con alguien, le tengo que ir y decir, pará, loco. Pará un poquito, la estás latimando, la estás haciendo mal. No, y aparte pará porque en la comparación... Ah, ah. ¿No le da miedo que los escuchen? A mí no, miedo no. A mí no porque no se tenía ningún ruido conmigo, es raro. No, yo estoy reacostumbrada a mis vecinos, se las pasan garchando, pero mal. Yo escucho también a mis vecinos. Sí. Yo creo que no siempre se te puede escuchar, pero en los momentos en los... Ay, perdón, ¿me expliqué? No, no, que ahora los edificios son de papel. Sí, sí. Yo siento que no es que me da miedo que me lleguen a escuchar, pero creo que es un muy buen mood o un muy buen escenario cuando llegas a ese punto donde decís, che, capaz se está escuchando y te chupa un huevo. ¿Entendés? Sí, obvio. No pasa todo el tiempo. Yo siento que yo de jóvenes gemimos más que de adultos, de más grandes. De más jóvenes hacemos más de palpa. Para mí depende del acto sexual y lo que esté pasando, claro. Claro, de repente... Para mí un poco también al revés por momentos, porque para mí de joven pensás demasiado en qué está pasando el otro, no sé qué, de verdad, como tenés mucho más tabú para mí, viste, como y de grande te ubicás más en lo que te gusta, lo que querés hacer y te pinta lo hacés. Y te conocés más, como que... Y entendiste un poco por dónde va la mano, no sé, y te animás a eso, viste que de chico es verdad que uno está más tímido. Che, abuelusu.gmail.com. Ahí va. Abuelusu.gmail.com es el mail, ahí está. Ah, parece que ya llegó un audio de mi abuela recién, ¿eh? A ver, habrá escuchado, no sé qué habrá entendido. Hola, Nico, ¿cómo andan? Buen día a todos los chicos, los adoro a todos, pero escuchame eso, a mí no me vas a hacer callar vos, yo quiero hablar, y al nono lo pone para hablar y a mí no, vos sabés que a mí me encanta hablar. ¿Vos le decís a propósito? Eso para todo... Tranquilo que le voy a poner la pila nueva. No, 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 yo quiero hablar, yo quiero hablar, a mí no me dejes sin hablar, porque te voy a matar. Pasa que vos con... Un besito para todos. Vos con la nona tenés que hacer un mano a mano, no podés meterla con otros dos abuelos quedan desdibujados. Bueno, tiene que aprender, tiene que aprender. Abuelusu.gmail.com, ahí podés mandar el video porque vamos a estar grabando ya próximamente, eh, bien, volvemos. Algo que me acordé, que harías, siento que hay muchas cosas que están impuestas y que no cuestionamos porque ya vivimos en ese sistema y que si no estuviese mal, lo haría. Por ejemplo, hacerle un piquete a la administración de mi edificio. ¿Cómo? Sí. Porque, y el último que me puse a pensar, si a todos los vecinos que somos los que pagamos por ese servicio de la administración nos molesta lo que ellos plantean, ¿por qué no le decimos que lo dejen de hacer? Si es un servicio que estamos pagando, ¿se entiende? Por ejemplo, yo vivo en un edificio que tiene seguridad bajo, ¿no? Entonces, antes te recibían cosas, le podías dejar las llaves y venía alguien, no sé qué, como mucho más flexible. Ahora se pusieron la gorra mal porque se ve que uno se manda una cagada, entonces, bueno. Ahora, si nos ponemos de acuerdo, si a todos nos molesta esa nueva norma en el edificio. Pero es que no debe ser así, debe haber la mayoría que prefiere que no. Sí. Eso es el problema. Sí, sí, porque si no, si quieren, le cambian. Claro, la mayoría de los propietarios deben tener ganas de que eso no suceda. Hasta pueden cambiar la administración, si eso es lo que pasa. Y entonces, debería haber otra queja, que sea que cada uno haga lo que se le cante el orto. Eh. Ay, bueno, pero así no se maneja nada, así es un descontrol. Sí. Y no, vos podés querer vivir un caos. No, debe haber, tiene que haber un control. No es un caos, que haya una lista que diga, 401 no quiere flexibilidad. No, no se puede eso, no se puede plantear eso. Es más quilombo. No, es más quilombo, más quilombo. Bueno, pero eso está, eso, la no flexibilidad y la cosa del sistema cuadrado para todos igual, es algo que me molesta y que debería cambiar. Y yo me quejaría si no estuviese impuesto, como lo que estamos diciendo, ¿entendés? Eh. Claro, como bien. Porque ya vienen personas como vos que dicen, no, no, sería un caos. ¿Y qué? ¿Se puede organizar el caos? Anarquista. Anarquista. Che, ¿puedo leer un tuit que me gustó? Sí. De Ariadna, pone, si no existieran las normas de convivencia, elegiría una sección exclusiva para la gente grande cuando va a comprar. Porque yo entiendo que necesiten hablar, pero yo necesito pagar e irme. Eh, no podés apurar a un viejo. No podés apurar. Entiendo que en cuanto a la empatía, pero ahí tiene algo de, tiene un punto. Los cines con los niños, los aviones y los niños, los restaurantes y los niños. Bueno, chicos, vivimos en sociedad, chicos, vivimos en sociedad. Ya sé, ya lo sé, pero bueno, las sociedades se pueden ir también. Bueno, pero ya vas a ser un viejo, ya vas a tener un niño. No tengo dudas, pero si yo soy niño. Y además te voy a decir algo que por ahí te voy a dar en el corazón. Pero los viejos y los abuelos, lo que más sienten es la soledad. Entonces, cuando ellos van a algún lado, lo que más les gusta es hablar. Pero yo, pone, lo de los padres y yo digo que tiene que haber un sector en los aviones o en los restaurantes o en los cines con padres menores de niños de 5 años. Yo siento que hasta mismo debe ser un relajo para los padres. Pero igual para... Estar rodeado de gente que está en la misma y no sentir la incomodidad y que todos lo están mirando mal. Eso no sucede por el mercado, boludo. No hay tanta cantidad. No podés destinar una sala solo para niños porque tenés 4 y no se puede. En los aviones siempre hay por lo menos 10 niños ahí. No, no, no se puede, boludo. Yo una cosa que sí haría es cuando vas al supermercado y volvés con la bolsa muy pesada, le diría a alguien que va caminando, che, flaco, no me das una mano. Y si podés. Bueno, o pará, u otra que... Y es raro. Otra, viviendo en un mundo ideal y no de inseguridad como el que vivimos. Sí. Vas caminando por la calle. Apagás frenando auto y diciendo, che, te vas a 5 cuadras más allá, tienes 5 cuadras. Sí, sí, sí. Vas acercando. Sí, sí, sí. Sí, lo pensé mil veces. ¿Cuándo nos hicimos? ¿Hacer dedo? Cuando nos fuimos con las chicas a Santa Fe, que estábamos yendo a un lugar. Ah, sí, pero bueno, era una seguidora y nos tiró ahí como una vez. Es hacer dedo. ¿Sabés qué lo estaba pensando? Tipo, yendo, yo tengo que hacer como unas 5 cuadras para encontrarme con la camioneta de momi y venir para acá. Si el taxi va a seguir derecho por la avenida. ¿No me tirás? ¿Entendés cómo que no te pasé? A mí me pasaba cuando me tomaba el bondi del colegio, que iba a Arieta todo derecho, el 242, Morón San Justo, que claro, yo ya conocía el recorrido porque yo antes había bajado en ese bondi. Entonces, yo tenía que ir por lo mismo con el auto y cuando pasaba por las paradas, digo, che, yo puedo levantar a cualquiera de estos. Si van para allá. Y un par de veces veía gente conocida y frenaba y le decía, che, ¿te vas a tomar el 242, Morón San Justo? Sí, yo hago el mismo recorrido, te voy a ir hasta mi casa. Lo hizo también con gente que conocía. Y son muy agradecidos porque es verdad que... No, si yo voy a hacer el mismo recorrido que el bondi. Y paso. Gratis, cómodo, siempre. La inseguridad es lo que te frena eso porque vos subís a cualquiera tu auto y bueno, es un quilombo. Sí, es verdad. Pero eso siempre lo pienso. Y digo, si vos vas de a poco y vas llegando. Qué loco eso, ¿no? Es verdad que como en inseguridad... Ahí lo hicimos, lo hicimos con August en el verano. Creo que habíamos salido de la polenta y estábamos yendo, supongo, que por alguna hamburguesa. Y en eso vimos a unas pibas y fue como... Che, vamos para el centro. Las tiramos, creo que hacía frío. Y Vicky, las levantamos. En el verano se hace mucho. Y aparte, claro, estaban reflayadas porque como que nos conocían, ¿entendés? No, no, en el verano se hace mucho, sí. No sé por qué en el verano se hace más eso que acá. Sí, no sé. Y pero porque estás todo... Tienes más derecho por la avenida del mar, no sé, como... No, y también... No, estás en la ciudad acá. Bueno, yo cuando lo hice a los 18 años, que viste, te chupamos todo un huevo. En vez de caminar, prefiero subir a cualquier auto, como ya fue. Sí. Che, tengo plan para el viernes. Opa. Tengo un planazo para el viernes. ¿Qué hacemos? Mío, no, mío, mío es el plan. ¿Y tú por qué nos contabas invitados? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pensé que nos ibas a invitar. ¿Banana? No, 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 no. Es mejor, es mejor, es mejor. ¿Quieren saber? Sí. A ver. Voy a ver, no te va a gustar. En vivo por Flow. Uy, que arriba. Vuelven a Buenos Aires y no me lo quiero perder. Además toca Mel Muñiz, que es buenísimo, me copa mucho. Ya me puse la alarma y todo, chicos. Así que si quieren hacer como yo y tener un gran plan para el fin de semana, pongan el canal 605 de Flow a partir de las 19.30 horas y van a poder disfrutar del recital de una tremenda banda como No te va a gustar. No te va a gustar en vivo por Flow. Sui, sui, sui. Che, Mel Muñiz es una cantante argentina que es de boleros, que fue en la primera cita que yo tuve con Cate, fue a ver a Mel Muñiz. Eh, justo. Así que escuchenla porque es muy capa, real. Es espectacular, eh. Canta boleros, tiene un lucaso, tiene una onda mal. Aparte es muy lindo ver los shows en vivo por la plataforma. Sí. ¿Viste el de Vídeos? Que está en Flow también. No lo vi, no lo voy a ver. Vélez dividido, Flow es bárbaro, loco. Encima tiene tres capítulos, hay uno que se entrevista con ellos. Eh, mírenlo, eh. Es bárbaro. Eh... Audio. Vamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo creo que si no estuviesen mal visto, me sacarían mocos en público. Porque tienes que aceptar que a veces te rompe los huevos de tener un moco ahí. Pero bueno, un saludo, Uruguay. ¿Quién dijo o cuál fue la primera vez que alguien se sacó un moco en la historia y alguien dijo... No, bueno, es feo porque es algo que sale de adentro de tu cuerpo. Sí, pero es algo que todos los humanos tenemos. Todos. Sí, está bien. Y todos los humanos hacemos en la intimidad. Bueno, como los eructos y los pedos. No, pero los eructos y los pedos tienen olor de última. Los mocos, yo no hago así y vos, tipo... Ay, no, me da mucho asco. Pará, pará, por eso quiero entender. Solo te da asco la consistencia. Si fuese que yo me saco un... Es que es viscoso y todo lo que es viscoso de alguna manera tiene como... Es viscoso. Es viscoso, ¿entendés? Ay, no, 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 no. La textura. Ay, no, 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 no. Entonces, ponele, ¿viste el torpedo con el que te tirabas pedos? Tipo ese inodoro. Toda esa cosa es como medio tabú por su viscosidad. Lo asco es que... La huaca. Es como... Pero de verdad, también es como, no sé qué, porque es viscoso. Ay, sí. Pero me da menos asco la huaca que el moco. Y bueno. Y bueno, vos sos re trola. Pero de verdad. Mándate a todos a tomar la chili. Pero quiero entender, porque es porque es viscoso la razón. Es porque está dentro del cuerpo. Tipo, yo me exploto un grano y también te da asco. ¿Por qué? Porque es viscoso. A vos te gusta. A vos te gusta. Uy, la cara que pone. Sí, acá te también, acá te también. ¿Qué te pasó? Mi algoritmo de TikTok. Ay, qué cochino. Perdón, perdón, perdón. ¿Ustedes no saben que Gaspi es viral? Tiene un TikTok de un grano de él que tiene cuántos? Catorce millones de reproducciones. No, cien millones de reproducciones. ¿Cien millones de reproducciones? ¿Con un grano tuyo? Un grano de él. ¿Qué es que es un grano de él? ¿Lo podemos ver? Por favor. ¿Nos van a bañar? No. No, no. Es uno, o sea. No, es un grano. Es mi oreja. Con un grano. No, veámoslo, por favor, veámoslo, veámoslo. Cien millones de reproducciones. ¿Cómo cien millones, Gaspar? Sí. No está en mi cuenta, lamentablemente. No, el del doctor. Está en la cuenta del cosmiatra donde me fui a hacer el... No. ¿Y soy su? ¿Tú sabés esto vos? Porque yo ya lo vi. Porque Cate se enferma también. Lo grano me dice, mirá, mirá, yo no quiero verlo. ¿Y sale la cara de él? No, no. Sale toda la oreja de él. ¿Y cómo sabés que lo vi? Porque lo vi, porque me lo contó. ¿Cómo sabés que la oreja de él? Porque me lo contó él. Es mi oreja. Es buenísimo. No lo puedo... ¿Cien millones? Sí. Pero es que el cosmiatra se anda subiendo contenido. Y se hace recontravidal. Decime que lo hiciste de canje. No, no. Fue hace un tiempo. Mirá, mirá. ¿Ustedes lo deben conocer? No, Gaspi. No lo puedo creer. ¿Tiene cien millones? ¿Cuántos...? No. 128 millones de reproducciones. No lo puedo creer. Es una barbaridad. ¿Cien millones de likes? ¿Ahí para qué te comparto? No, no, no. Es la oreja de Gaspi. No puede ser. Igual mirá como le garpa todo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo le lo subiste? ¿Cómo le lo subiste? ¿Gaspi, vení que te reviento todo? ¡Eh! ¿Cuándo me mostró estos puntos? Hola a todos. Cuando llegó este paciente, me dijo. Sí. Tengo hace años unos puntitos negros en la oreja y no sé cómo sacarlos. Cuando mostré esos puntitos negros, le dije. Me acabas de hacer la persona más feliz del mundo. Miren cómo salen esos puntos negros. Pero eso no es nada. Tenía eso solo que era... ¡Salí, salí, salí! ¡No, no, no, no! ¡Dejá, dejá! ¡Dejá! Dejá, hay gente que le encanta. Sí, sí. A ver, eso soy adictiva. Me gusta. ¿En serio le gusta? A mí me gusta, pero lo veo así. Sí, yo también. Y me siento muy orgulloso... ¡Que sea tu oreja! Que sea mi oreja. Que tiene, eso, 128,8 millones de reproducciones, 6,7 millones de las. ¿Te dolió gaspi eso? Se me hizo mierda. Sí, sí, porque tienes aparato. Porque no llegaron al final del video. No. Al final del video... ¿Sale sangre? No sale un chorizo así. Fue así, fue así. Yo fui... Ay, no, no, veámoslo. Veámoslo. Yo fui con miatra y le dije, yo me veía acá afuera un puntito negro. Entonces le digo, che, ¿me podés sacar este puntito negro que se ve? Que se veía. La punta del iceberg. Sí, dale, me dice, dale. Cuando entra, me dice, no sabés lo que tenés adentro. O sea, adentro. ¡Ponelo! Yo no me lo veía. Sale... ¿Lo puedo poner? Ponelo el final. No, no, pero para, boludo. No lo puedes bañar, porque esto es muy viral, ¿eh? No por bañar. Ah, porque te da asco. Claro, me te da asco. Y imagino que hay gente que también le da... Sí, sí, sí. A ver... Es muy terrible. Hay gente muy adicta a esto. Ahí está. Si te gustó este video, espero que... ¡Mirá, mirá! Nos vemos en el próximo... ¡Oh, salí! ¡Sacalo! 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 Por favor, es espantoso. Pero, ¿no les pasa? ¿No les pasa que lo obvian y lo aman? Sí. No, lo obvian y lo obvian. Como que decís, dale, sacalo, sacalo. Sacalo, sacalo. Escuchame ahí, eso lo pueden usar el mula para transportar falopas, boludo. Sí, sí, sí. El cráter ese que me quedó. Bueno, y... Tiene un polvo ambiente. Pero me dolió mucho y ahora tengo que volver. Ay, ahora me da intriga si no tengo eso. No, no sé, no sé. Ahora filmalo vos, boludo. ¡Claro! No, no sé, te rindo, ¿verdad? No me gustó. No lo he visto nunca. Yo estoy comiendo y estoy viendo videos así. ¡Pará, boludo! ¡No, no, pará! ¡No jodo! ¡No, jodo, no! ¡No me molesta para nada! ¡Respeto! No me molesta para nada, todo lo contrario. O sea, todo ese tipo de videos o de uñas encarnadas... Amo igual que exista internet por esas cosas. Porque a un montón de gente le gustan cosas que a la mayoría no. Y las podés encontrar igual. Sí. Hay gente que mira challenges de TikTok y hay gente que mira gente explotándose granos. La verdad es que ahora estamos todos con cara de culo. Hay gente casi... No, cara de culo no. Cara de email... Y quitamos de... Ay, qué impresión, la puta madre. No, cambiemos de tema. Con otro audio. Se fue al carajo, boludo. Hola chicos, buen día. Si no estuviera tan mal visto... Me arrascaría la cola. ¿En el lugar que me esté picando? ¿En el lugar físico que sea? Me arrascaría la cola. Me arrascaría la cola sin que nadie me esté diciendo después. Si no estuviera tan visto... Me tiraría un petun. No es ni tan grave. No es ni tan grave. Pensé que se venía así. Sí. La pausa con la risa macabra fue lo mejor. Yo tipo, si no estuviera tan mal visto... Igual a veces lo hago... La risa, la risa. Porque... ¿Qué? No. Y me arreglaría más en público la tanga cuando se te encastra. Sí, odio. Para mí eso... ¡Hágalo! Sí, lo hago, pero a veces no hacés toda la inspiración de... No, no. Bueno, amigo, me estoy metiendo la mano en la Cheikon. Y hay reglas de convivencia. Vos, si te empezás a ver cómo te acomodás la pista... No, no, no. Y además me va a poner incómodo. Ronaldinho. Es Ronaldinho. Pasale la pelota. Claro. No, no. Él lo lleva todo a fútbol. Me mata. Pasale la pelota. Dios. No, de huevo de sí. Ahora voy a acomodar el boxeo que esté incómodo. Me pongo una pelota acá. Bárbaro. Me pongo el piezo. ¡Oh! ¿Cuánto huevo tenés para abrir tanto? Increíble. A mí, ¿sabés qué me gustaría? Que si está lloviendo o hace frío, también tocar el timbre. Si me prestás un paraguay, un busito. ¿Seguimos? Uy, sí. Después de la mayoría, ¿no? Sí. Sí. Pero nadie va a hacer eso. Otra vez. Yo lo que haría, si no estuviese mal visto, es desentangarte en público o rascarte o acomodarte los huevos. Yo estoy para que empiece a pasar. Dale, ¿quién instaura esa boluda? No, no. Es feo, es feo, es feo. Si después te olés los dedos, bueno, ahí es otra cosa. Pero si lo haces, te estás desentangando, camina, es por comodidad. Otra vez. Hola, chicos. Buen día. Bueno, si no estuviera mal visto, es algo que me pone muy mal, es decirle a la gente en el cine, cuando está haciendo ruido con la comida, con el pochoclo, con la bolsita, ¿puedes callarte un poco? Que quiero ver la película, porque odio que la gente haga ruido en el cine. Bueno, yo tengo mis maneras. No te lo digo, pero... No, no. ¿Para, para qué? ¿Lo que hiciste? Me doy vuelta y te miro las veces que sean necesarias. Para mí hay límites que son extremos. Estás yendo al cine, y más ahora que lo podés ver desde tu casa, estás yendo al cine, sabés que va a haber otras personas. Mi viejo hacía algo, que en un momento le digo, viejo, salí porque te voy a boxear yo. Se compraba los pochoclos y comía, se le bajaba el nivel, los pochoclos... Ah... Es raro, viejo, ¿vos me estás jodiendo? Yo me di cuenta, hace... Las últimas dos veces que fui al cine me di cuenta que es una gran prueba de tolerancia. Porque hay gente que es muy desubicada. Una de las últimas veces me pasó de estar sentada. Ya había arrancado la película y llegó gente tarde. Viste cuando están parados, tratando de ver, bueno, ¿dónde nos sentamos? ¿Dónde nos sentamos? ¿Me estás tapando la pantalla? Avanzá rápido. Sentá, ¿entendés? O hablan, o hacen ruido, es tremendo. Una bomba les pondría. Sí, bueno. A mí siempre me pasa que cuando compro algo en el cine, hace mucho no voy igual, pero cuando, viste, papas fritas o nachos que la masticada no entendés si está haciendo el ruido que está haciendo para vos. O no estás escuchando a nadie, solo vos adentro. Es un ruido tremendo, que casi no te deja escuchar la voz de la película. No, no te deja escuchar. Pero para afuera, ¿sale lo mismo? No, no, no. Hay gente que come... Ahora ven que hay gente que es muy... Sí, con la boca abierta suena más. En los baños públicos antes, cuando era más chica, me daba vergüenza que escuchen el ruido del pis o el... ¿Viste? ¿Eso es un cusarete? Claro, sí. Eso me da... Eso como que me daba... Ahora de grande ya medio que no. Como que si voy a un baño público... Ya está. Sí, ya está. Olvidate. Me puede pasar. A ver, dame otro. Yo en tres patobas, no te voy a asustar. No estoy viendo, ¿no? Perdón, Marquitos. Hola, ¿cómo andan? ¿Quiénes son, Marquitos, para saber? Agencia de Medios. Agencia de Medios, gracias. Este es un nuevo medio en el que pueden pautar, ¿eh? Bienvenidos. A eso vienen, imagino. Están bienvenidos y los necesitamos, de verdad. Hay muchos empleados. Estamos complicados. Me lloraba la carta. De verdad. Esto creció muy de repente. Y lo tenemos que sostener. Por favor. Pon un audio. Olis, si no estuviera mal visto, yo preguntaría de entrada cuánto es el sueldo. Te pone un trabajo nuevo, cuánto voy a cobrar, así. De una. Pero es lo que te debes saber. Pero normal, Chilo. ¿Cómo no preguntás? Claro. ¿Laburás gratis? A veces no es tan fácil, ¿eh? A veces que empezás a avanzar con la cosa, no sé qué, y tipo, y el empleador, que para mí, si sos empleador, deberías decirlo al principio porque sabes que la persona está yendo a laburar por eso, en mayor instancia. Y a veces no se da la conversa y no es tan fácil plantear el tema como empleado. Sobre todo nuevo, no tenés confianza, tipo, bueno, todo muy lindo, pero... No, pero no podés saber. Pero, perdón, perdón, perdón. En estos laburos también hay gente que te escribe y es tipo, ¿queda mal si le pregunto si es remunerado o no? No me lo está aclarando. Pero eso es otra cosa, porque, bueno, pero llevándolo al laburo de la... Digo, nunca puede caer mal que alguien te diga, che, y cuánto... O sea, es normal. ¿Cómo va a caer mal que preguntes? Obvio, sí va a caer mal, pero a veces no es tan fácil... Es tabú la plata. Más en Argentina, por lo menos. Sí, la plata es tabú. Nadie pregunta cuánto ganás o sea, esas cosas. Es muy tabú. Nosotras con mis amigas, o sea, sí, como que laburamos sacarnos el tabú de eso. Y tipo, nos lo decimos y todo, porque para mí está bien, porque es rarísimo. Si no, y como que desde ahí para mí, bueno, ahí me pongo re. Pero siento que ese tabú parte de las injusticias también. Obvio, obvio, obvio. Si todos nos pudiésemos contar entre todos lo que ganan, es como más fácil que haya justicia, no sé. Total, sí, puede ser. Si no estuviese mal visto, María pisa encima cuando no... No aguanto más. No, pues es una... No, Dios mío. No llevo el baño. ¿Y vas a paspar todo, la loca? Claro, no es de mal visto, es de incomodidad. Claro, es una... No, yo si no estuviese mal visto, por ejemplo, ¿viste que ahora te pasa que pagás todo con el teléfono y no tenés efectivo? Bueno. Creo que ahí se baja el partido, parte 2. No, no, se dio el golpe seco. No vi tanto, pero sé, se me ha pasado. Che, no juegues hoy por ahí. O acá. Che, por ahí no juegues hoy, eh. ¿Quién puso el fierro este? No, pero es la mesa. Le di un rodillazo a la pata de la mesa, boludo. Ah. No, me digo esto, que viste que te pasa de pagás con el celular y no tenés efectivo y por ahí vas a comer afuera y decís, uy, no tengo para dejar la propina. Pedirle al de al lado, che, me prestas 250. ¿No lo conocés? No, no lo conozco, pero le paso, no sé, por Mercado Pago. Ah, está bien, está bien, está bien. Como tener esa aliviandad de decirle... Ay, bueno, el otro día lo hice con un delivery. Como que no tenía efectivo y nada, había hecho el pedido y me equivoqué. Puse takeaway y entonces me lo terminaron trayendo, pero si no, viste que podés poner en la aplicación o a través de la página del restaurante. Y agarré y le dije, ¿tenés Mercado Pago o te transfiero a tu banco? Y me pasó el alias y lo transferí. Bien. Yo a veces lo hago también, eh. Cuando, porque no, como no manejo efectivo, no podés dejar propina. Es terrible. Tú se lo diga, hermoso, pasame tu alias y lo hago. No es mala. Sí, obvio. Pero generalmente no se puede hacer eso. A veces el chabón te tira como la que tirabas en Mercado Libre cuando recién arrancó. ¿Cuál era? Y viene y te tira... Uy, mirá, justo hay un auricular.mp. Ah. ¿Entendés? No la tengo en talle 33.47. Vendo mesa. O sea, las medidas son 15 por 55, 68, 49. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. El Mercado Libre te iba a hacer esa. Eso me acuerdo, pero ahora te tiran por ahí el alias. Claro, te digo, che, me hace... No, no puedo dejarte el alias porque es una cagada. Yo me llamo Matías MP.44. Después te llevo ahí. Ah, listo. Perfecto. Había una muy buena que hacían que era como... Sí, no, lo que podés tener es, no sé, San Cono, La Niña Bonita, no sé qué. Y ese había un mensaje ahí. Claro, sí, sí, después Mercado Libre te cortó. Eso, se la empezaron a ver. ¿Sabés qué? El otro día estaba en el palier de mi edificio, abajo, como esperando una cosa. Ay, palier, tiene palier, ella con un palier. Ay, cómo le gusta el palier. Y vino una señora y me dijo, chúpense el horro. Se re enojaba. Se re enojaba. Vino una señora en el hall de mi edificio Torre, en el que vivo, y me dijo, perdón, ¿me podrás transferir 2.000 pesos? Acá tengo el efectivo. Así era nada. Y le dije que sí, me dijo, no estoy pudiendo, como que no sé si necesitaba, me dijo, necesito transferir esta plata y no tengo, no sé qué. Y yo me lo, y tipo, sí, pero me encantó porque sentí que ella, como que lo hizo y no le dio vergüenza, ¿entendés? O sea, resolvió re fácil. Y yo le dije, obvio, tipo, toma, te transfiero, ni idea, me di la verdad. Pero sería bueno que sea más así, ¿entendés? En general. Sí, sí. Como, che, te jodé, no sé. Yo esas cosas las hago, ¿eh? Sí. De una. Eh, a ver otro. Para mí algo que re haría si no estuviese mal visto es, y no sé, estoy llenando tarde a un lado y parar un auto y decir, che, disculpa, o sea, ¿hasta dónde vas? ¿Sabes? Una auto, una moto, pico para todos. Qué importante, ¿eh? Claro, claro, te podés llegar a quedar mal. Che, vamos a jugar con oyentes en un rato, antes de que cante acá Catupecu Machu, que es terrible. ¿Está la banda armada ya? No, no. ¿Ya está la banda armada? Abril y Fer. A ver. Ya llegó Abril, estamos esperando a Fer. ¿Está la batería de Abril? No. No, no. No sé. A ver. No, 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 no. Ah, ah, ah. Acústico. Ah, si está la batería, ¿sabes cómo me iba a tocar? Uy, antes que entren. Ay, qué lindo. No, no, porque va a ser todo prolijo. Si quieren participar de un juego en el que tienen que saber cosas de nosotros para ganar, que tanto nos conocen, 1154-740668. Esto va a ser ya, en cinco minutos. Así que se anotan ya, en este instante. Hermoso. Y pueden ganar, a ver, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? No digamos de quién es el juego, pero el premio es... Un combo de entradas para el cine con Bob de Pochofilas. Eh, justo estábamos hablando, mirá. Es graciosa, o sea, todo el... Ah, todo el parafernalia. Un combo de entradas... Uh, lindo, ¿eh? Para el fin de semana. Un combo de cine con Pochoclo, gaseosa, todo. Exacto. Che, acabo de entrar al vivo para ponerle like que no le había puesto y hay 32.000 likes. 32.000 likes. ¡Wow! Tremendo. Gracias, loquitos. Terrible. Y son las 12 y 21, que es Capicúa. ¿Qué? No importa. No importa. Lo vi. Y mi vieja cumple el 14 de enero. No. Eh, audio. Y el 21, hoy es 21. Sí. Uh, mirá los. Chicos, ¿saben qué me gustaría decir? Entrar a un kiosco y decir, che, yo solamente quiero comprar, no sé, un paquete de cigarrillos. Déjenme pasar. Porque a veces te fumás a los que van a comprar, no sé, un kilo de fiambre, que están media hora, y vos que solamente querés cigarrillos y ya tenés la plata en la mano, tenés que aguantarte eso, siendo que vos te demoras, no sé, 10 segundos. Me encantaría entrar a un kiosco y decir, che, yo vengo a comprar esto, déjenme pasar. Pero pará, pero ponete en el lugar en el que tiene muchas cosas, entran tres seguidos que van a comprar una sola cosa y te comés, si llegaste, antes. Igual a mí lo que más me llama la atención es el kiosco que va la señora, porque si en el kiosco que comprás, vender un kilo de fiambre, es raro. Bueno, pero hay almacenes de barrio donde comprás todo. Mercadillos. Sí, es verdad, mercadillos. Igual, sí, hay gente que tipo pasa y es más pragmática y paga, a mí me da un poco de vergüenza y me quedo esperando aunque sea una sola cosa y la señora esté charlando. A mí me pasa que hasta me quedo esperando si quiero preguntar, che, la pará, el bondi, ¿viste? Ay, sí. Un boludo. Sí. Pero bueno, me da vergüenza. Ay, ¿viste cuando tenés una duda de si tiene eso y decís que hago algo en la fila? Pero siento que si voy y le pregunto esto, me quedo para el orto. Yo me mando y pregunto. Pero a veces es más práctico y a veces me animo y a veces no. Depende de cómo estés ese día. Porque pará, es un segundo en donde la gente puede pensar que sos un desubicado, pero el toque ya que es que no, porque vos, hay fila, vos querés ir a comprar algo, no sabés si lo tiene, te colás un segundo y le decís, disculpame, estoy buscando cigarrillos, ¿tenés? Sí, listo, perfecto, espero acá. Sí, ¿sabés que me pone igual tensionada? No, rápido, 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 rápido. Me quedo, me quedo. Porque si no, tengo que comer a fila el pedo. Que me pone tensionada esa situación que me pasó el otro día. Estás en una fila y de repente entra alguien para hacer una consulta, pero vos no lo sabés y se pone tipo adelante tuyo. Hace la consulta y se queda ahí adelante. Y vos tipo te quedás con la duda de, hasta que no pase no voy a saber si esta persona se está tratando de colar y me está tomando de boluda. O si, ¿entendés? Como, ahí la paso mal. Igual, ¿sabés cuál es el riesgo que corres con mandarte a preguntar? Sí, estoy lista para combatir. Sí. ¿Sabés cuál es el riesgo que corres? Me estaba yo y empiezo a pensar todas las maneras en las que le diría, mirá que yo estaba antes. Sí. ¿Sabés cuál es el riesgo que corres cuando te mandas a hacer una consulta? Sí. Te voy a decir, que es un mal a leche el que atiende. Porque si el que atiende te dice, espere su turno, que ya se expone. Me tengo que ir del lugar. Porque te expone, te expone. Dale, decime si o no, hijo de puta. Te dice, espérate tu turno que te estoy atendiendo, la concha de tu madre, pará. A ver otro. Hola. A veces me pasa que paso por casas que son muy lujosas, súper grandes, re lindas. como dobles tu salto y me ganas como de tocar el timbre y preguntar, che ¿de qué trabajan? ¿qué estudiaron? ¿qué hacen? se hace mucho en TikTok eso daría un poco de miedo con los autos alguien maneja un auto muy caro y lo frena y le dice ¿qué laburás? ¿cómo ganás plata? para ver tipo, ok este chabón laburá esto y tiene este auto ¿qué onda? como el TikTok ¿haber otro? hola pibitos, buen día, bienvenido Nachito, te extrañamos yo si no estuviera mal visto lo que haría es cuando paso por afuera de una casa y veo que tiene una planta re linda en lugar de sacarla y no decirle o robarla entre comillas, le tocaría la puerta y le preguntaría che, ¿no me das un gajito de esta planta para poder ponerla en mi caja? saludos banco, porque robar plantas es robar, es robar re mal obvio, no, 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 está mal yo tengo una amiga que lo hace y también robar plantas si vos decís que la vas a sacar de cuajo y vas a dejar un agujero en la tierra no, no, no si es robar ahora, si hay una cosa, un potus que cuelga por todos lados si te agarras un cachito, no es robar pero para en un jardín privado de una casa que da la calle que justamente es la fanática de las plantas o sea, si te metes en una casa, sí, obvio pero a ti ¿entendés? igual sí pero es robar es robar no me voy a llevar la maceta con la estrelitzia gigante así porque eso sí sería un robar un quesito de un almacén, ¿es robar? sí el quesito te lo están vendiendo sí, eso sí, es robar que da a la calle un pate gras si fuese si hay una tabla de quesitos cortaditos no, no es robar, es degustar no, eso no es robar, es degustación es lo mismo no, y la planta, ¿dónde está? no hay una cosa que hiciera probar no es la planta mi abuelo de chico me llevaba a robar moras los frutos no es robar no, no es robar es buena aparte la mora te la comes al instante no, y se pone fea además tipo, es que se cae al piso, mancha el piso y listo, murió igual te expone mucho porque tenés la boca violeta en Pinto cuando éramos chicos la gracia era ir a robar choclos a los campos de eso está mal, sí porque justamente están plantados para cultivar los choclos y venderlos pero eran campos y campos de hectáreas de choclos y lo más lindo es que el pueblo tan chico terminaba siendo el campo del tío claro, era siempre lo mismo casi que le lloraba de su familia era como la travesura meternos en el campo y ir a robar choclos mi vieja era alta chorra de aloe vera porque en un momento el aloe vera sirve para todo mi abuelo el aloe vera es tremendo con este aloe vera y ella iba con la tijera y track y le daba che, bueno, se anotan para jugar y atención con esto acaba de salir el line up de Primavera Sound lo acabo de ver chicos, 25 y 26 de noviembre creo que es lo hace la gente amiga de Lauría escuchá, The Cure Blair que me encanta a mí Blair me la habías enseñado vos la banda sí, es Demon Island de gorilas que tiene, pone house country house que es mi tema favorito de Blair se puede pará, Pet Shop Boys Beck no lo pases largo a Beck Beck es un capo Beck se subió a cantar con gorilas escuchá, escuchá, subí qué temazo Timón conociendo Rusia Carly Ray Jepsen conociendo Rusia D-Lomb Black Midi Domi and DJ Beck Milo J Milo J uy, qué lindo che, Turf Virus Rayo Láser él mató un policía motorizado Richard Coleman tremendo, eh Primavera Sound ahí de los amigos de Lauría 25 y 26 de noviembre hermoso ¿en dónde? no sé no sé Parque Sarmiento ¿saben cuál es Parque Sarmiento? no el que está General Paz ahí ah, pegadito en frente de Tecnópolis sí, justamente ahí zarpado no se hizo nunca hay un festival, ¿no? no muy bueno che, muy bueno todo va a estar, eh hay buenas bandas, eh y hablando de bandas chicos, me tenés tocando acá en vivo ¿entienden a Catupecu Machu? es terrible yo soy fanático de Encuentro en el Estudio de Catupecu ¿lo vieron? está grabado hace como 11 años con Lalo Mir es buenísimo es buenísimo ¿estaba Abril en esa época? estaba Abril, sí chicos, Abril ya llegó no saben el outfit que tiene Abril Abril tiene una onda Abril actúa en una peli no se lo saben pero también hizo una peli que se llama Abril en Nueva York ¿vos estás? no sabía no sé si se la dirigió Piro Jansky o no ahora le preguntamos mira ¿sí? con Carla que veo un conjunto deportivo muy cool con unas zapas muy cool y un tapas no grosso Catupecu Machu cantando en vivo acá es una locura ¿podemos jugar ya? sí creo que está la primera esto es así amigos vamos a jugar con la gente de Swiss Medical vamos a estar jugando vamos a formar no, es así van a aparecer dos participantes nosotros tenemos una bolsa llena de palabras sobre actividades o cosas cosas que le hacen bien a todo el equipo nuestro nosotros somos Valentina, Cami, El Pulpo Tati todos nosotros acá está la bolsa yo les voy a ir nombrando cosas y en 30 segundos me tienen que decir a quién pertenece esa cosa que le hace bien se entiende el que meta la mayor cantidad en 30 segundos se gana para ir al cine dos personas con Pochoclo vamos a jugar rápido porque ya llega Catupecu Machu necesito perdón que Natalia me prenda la cámara por favor y me active el audio también por favor Natalia prende la cámara te lo pido por favor Natalia dale Nari Nari mandala 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 vamos por favor prendeme la cámara Nati no seas mala y el otro participante el segundo no está ok entonces Natalia que prenda la cámara por favor ¿está escuchando Natalia o no lo está escuchando? debería debería estar escuchando no Natalia me pareció que en un momento la había prendido y ahora no está más vamos Narli claro metamos a otra persona la que prende la cámara primero juega no seas tímida loquita dale no seas tímida rompe a usadora no ande che mientras tanto vendemos 14 de julio Quality Quality Córdoba nos vamos allá ¿cuántas hay vendidas? ya hay más de la mitad me dijeron más de la mitad vendidas hay 4.000 entradas en total que son el total de la capacidad y hay más de 2.300 vendidas hermoso ahí la tenemos a Natalia está Natalia perfecto che ticket ticketec.com.ar es creo lo de lo del Quality así que ahí pueden sacar la entrada para el 14 hola Natalia ¿estás ahí? a ver hola prende el micrófono Nati no hay Nati no le tengo el micrófono hija el micrófono no se te escucha nosotros no te escuchamos tenés que poner marcar con internet claro dos años de pandemia diría el pulpo tenés que poner marcar con internet Natalia vos no se escuchás a nosotros sí me encantaría me encanta esa pared no sabe que estamos hablando no es cambiar el plano ahí se enteró que estamos viendo marcar con internet el micrófono Nati creo que tiene salido no no ella está preocupada por el plano no por el micrófono gracias se va cambiando no es el tema del plano Natalia no te escuchamos Nati no te escuchamos ahí vino alguien ahí vino alguien a ayudar ahí vino alguien a ayudar vos no se escuchás a nosotros no se escucha querida bueno te leo los labios no 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 bueno a ver a ver movete movete ah ella está sabe que está saliendo entonces pone buena cara pero está preocupada ella se ríe pero no te estamos escuchando Nati no 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 te estamos escuchando no 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 te escuchamos Nati no 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 se rasca un poco pero no no la estamos ahí se mira se mira ahí salió con un delay pero no la estamos escuchando Nati claro no la estamos escuchando Nati no te escuchamos bueno si se cambia de plano la vuelta Nati no te escuchas no ahí está dejala dejala igual dejala dejala ahí está es un hombre ese Natalia Natalia bueno vamos a jugar con Natalia Nati por favor te lo pido y si no vayamos metiendo a otra persona ya le mandamos el link a un montón de gente pero bueno no estamos fingiendo mucho Natalia bueno y hay otro que haya entrado ahí va a ver a ver hola hola no la escuchamos la puta que nos parió se ríe ella pero no Nati no 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 pero dejala dejala sí pero pasa que pero quiero agarrar a la otra a ver vamos con otra persona a ver este debería ser el juego ¿quién prende primero el micrófono? ¿quién prende el micrófono? es muy sencillo donde ves el mic prendeme la cámara por favor Selene también esto es yes a ver Selene prendeme la cámara Selene prende la cámara por favor vamos Selene prende la cámara vamos Selene prenda la cámara vamos a jugar contra la gente de Swiss Medical medicina privada que te hace bien y bueno evidentemente no están prendiendo la cámara este es un momento en el que se estira yo no estoy con muchas ganas de estirar la verdad ¿cómo me armamos un single para Swiss Medical? ¿sabías? 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 me gustó todo lo que quieras en esa navidad me re gustó bien metido a mí me gustó Flor cantó bien se nota en las clases de canto la pasa que ahora es artista Ana María Pizio yo soy actriz ¿saben que estoy haciendo una miniserie? Ana María Pizio a nada de su visión musical está Flor terrible sí chicos ¿cómo venimos ahí chicos? no hay nadie que prenda una cámara y un micrófono esto es insólito a ver es Swiss medical es Swiss medical catupeco machu acá sí hola amigo a ver no no para para no para para dijo que para dame cinco dijo para 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 siempre abrazo nunca un beso este es streamer este es streamer pero igual este streamer no se escucha no se escucha papi no 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 creo que está en la animación Buda ¿no lo tenés que subir vos de la consolilla? no no se lo escucha ahí va sí perfecto ¿cómo te llamás amigo? ¿cómo te llamás? Alejo Alejo ¿de dónde Alejo? de Córdoba capital perfecto mientras juego con Alejo fijémonos que el próximo tenga todo prendido por favor vamos a jugar así Alejo yo voy a ir sacando en 30 segundos papeles de esta bolsa con situaciones que le hacen bien a alguien de este equipo vos tenés que ir rápido sin pensar mucho tenés que ir rápido diciendo no sé si de repente digo jugar al fútbol Nico ¿entendés? te conecta con lo que le hace bien a Nico claro conectá con qué a quién de nosotros le hace bien lo que yo te voy a decir acá es rápido jugás por dos entradas para ir al cine con pochoclos con todo que está buenísimo jugamos con Swiss Medical conectá lo que hace bien como Swiss Medical que te conecta con lo que hace bien Alejo 3 2 1 Alejo cocinar Momi Alejo Saumerios Momi Alejo para consolas consolas Nacho Alejo Avellaneda no estás te mataste te mataste tirá un hombre tirá vamos Nico vermusito 3 listo tiempo no mi idea cero cero no ninguna el mirabiri vamos a ver cuáles conectó vamos a ver cuáles conectó cuáles salieron dijo cocinar Momi nada que ver era Nacho nunca era Nacho bien Saumerios también dijo Momi es Flor es la peba Saumerio es Flor es Flor me consolas consolas obviamente el pulpo el pulpo el pulpo Avellaneda hice un tema negro no se compró nada en Avellaneda no me compró nada dijo Nico en Avellaneda yo soy de suena este no suena azul me puse muy nervioso bueno flojo Alejo bueno no pasó todo igual si la otra persona no invoca ninguno igual compre las entradas porque los voy a ir a ver venís a Córdoba si 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 estoy eh vamos bueno te vemos el 14 de julio loco gracias Ale quedate ahí por ahí el próximo no mete nada a ver la odisea del segundo partido que se yo bien esta Mika hola Mika yo no puedo creer como pifeo todo Alejo yo tampoco yo tampoco algunas eran tipo Avellaneda y bomberios y consolas si 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 Mika querida a ver hola Mika estáis todo apagado eh a ver pero pará pero ponchala acepta todo Buda y que el que haga claro claro acepta acepta vos vas a aceptar todo el primero que prende metelo porque si vamos de a uno hay como 10 personas esperando por eso por eso aceptalo aceptalo todo y el primero que está lo metemos a ver cámara y micrófono cámara y micrófono listos listos preparados bueno estoy meditando para no ponerme nervioso claro ya estamos terminando ya llegó Fer así que perfecto me pone más nervioso eso que conozco mucho al equipo porque al toque sabía a quien pertenecía cada cosa si obvio si no nos conocemos entre nosotros ahí ya se escucha un micrófono a ver ahí va ahí va bien ahí está hola amiga ¿cómo te llamás? Micaela ¿cómo? Micaela Micaela ¿entendiste el juego? yo te voy a decir algo y vos tenés que quedate quieta Mica la concha te rara quedate quieta Mica ahí está dejá el célulo en algún lugar dejá el célulo en algún lugar ahí está perfecto yo te voy a dar palabras y vos lo tenés que conectar con quien de nuestro equipo le hace bien esta palabra tenés que meter más de uno la verdad la tenés bastante fácil ¿estás para jugar? listo perfecto 3 2 1 ya Quentin cumbia nicho nicho música nacho ima tati amigues flor viajar nacho basket tiempo y ganó por afán tiempo y ganó que salió ganó ganó música dijo nacho cumbia dijo nico cumbia dijo nico muy bien espectacular viajar quién era viajar no sé quién era amiga es quién es soy yo era yo pero también pueden ser vos y a mí pueden ser todos chicos felicitaciones amiga gracias te ganaste un combo de entradas para cine bowl de pochoclos y gaseosa gracias a Swiss Medical por conectarnos con todo eso que nos hace bien aguante gracias Swiss Medical che corte rápido para probar catupecumacho música en vivo cerramos el programa de hoy tremendo tremendo cierre ya volvemos llegaste hasta acá dale like suscribite y el próximo video por donde acá el próximo video acá el próximo video y acá te suscribís o le das like hagan las dos cosas dale like no te cuesta nada que bien habla bien